¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor Escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentir? No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que no olvido Yo prefiero dejarte partir Que ser tu prisionero Y no vayas por ahí Y no vayas por ahí Dijendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas por ahí No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser un perdedor Porque te lo ha dado todo Y no le queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esa prueba de todo Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero bailar Y hasta lo espero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Donde viene el alma al cuerpo Yo sonrío Cuando me enamoro Si la luna Y a veces desespero Cuando me enamoro A veces desespero A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Al cuerpo Y sonrío Y sonrío Cuando me enamoro Y sonrío Y sonrío Y sonrío Y sonrío Y sonrío Y sonrío Una ilusión Y sonrío Y sonrío Y monstruo Y sonrío Y música Y sonrío Y sonrío Y sonrío Y tu nombre lo repito una y otra vez, la más fiel respuesta de mi fe. Yo bailo mi bachata, con mi muchachita buena, bachata que me arropa en la piel de una nube con un manto de estrellas. Y bailo mi bachata, con mi muchachita linda, bachata de horizonte, bachata de espuma con falda de arena. Yo bailo mi bachata, con mi muchachita buena, si tus ojos son la fuente de mi luz, que dan al cielo su vestido azul. Mi bailo mi bachata, con mi muchachita linda, la tierra gira cuando me hablas tú, y alegre el eje de mi norte y sol. Y bailo, me siento brilloso contigo, de tanto ser yo el elegido, para recibir la promesa de tu amor. Y tu nombre lo repito una y otra vez, la más fiel respuesta de mi fe. Yo bailo mi bachata, con mi muchachita buena, bachata que me arropa en la piel de una nube con un manto de estrellas. Y bailo mi bachata, con mi muchachita linda, bachata de horizonte, bachata de espuma con falda de arena. Yo bailo mi bachata, yo bailo mi bachata. Y bailo mi bachata, yo bailo mi bachata. Y bailo mi bachata, yo bailo mi bachata. Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez, una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no has conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche, que se empañen los vidrios y la regla es que goces? Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol, si levanto tu falda me darías el derecho a medir tus sensatez. Poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente esta propuesta indecente. A ver, a ver, permíteme apreciar tus desnubes. Relájate, que este martini calmará tu timidez. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no has conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche, que se empañen los vidrios y la regla es que goces? Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol, si levanto tu falda me darías el derecho a medir tus sensatez. Poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente esta propuesta indecente. Poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente esta propuesta indecente. Hey, listen, I know what you like. 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 Hey, listen, I know. Hey, listen, I know. Hey, listen, I know. Hey, listen, I know what you like. 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 ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Ataca Sergio! ¡Uy! ¡Esto sigue! ¡Eo, eo, 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 no te vayas, al umbral en la noche, a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré, si me dejas solo, con los sentimientos, que pasan como el viento, lo revuelven todo, me vuelven loco, loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro, con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna y mía perdones, que al llegar la aurora, no me digas adiós, no dejes ir el llanto, de tantas canciones, de una luna rota, como una guitarra, por tantas promesas, que se van volando, que me vuelven loco, loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, no te perdonaré, si me dejas por dentro, con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. No la volás. Y es que estoy loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, no te perdonaré, si me dejas por dentro, con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna no te vayas. Por amado, que tu novio es un insípido aburrido. ¿Quién es por atraer tan frío? Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. No te asombres, si una noche, entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías. Si tú te casas, el día de tu hora, te digo a tu esposo con risas. Y eso no es prestada, la mujer que me ama, porque sigue siendo mía. Mía, 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 mía. Dicen que un clavo saco un clavo, pero eso es solo rima No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la lo que subo y bien ya lo sabías Si no te casas en realidad tu hora, de que no hay un espacio con risa Que solo te has pensado a la mujer que me ama, porque sigues siendo mía Mía, 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 mía Me deseo lo mejor Lo mejor soy yo, the king You know your heart is mine, and you'll love me forever You know your heart is mine, and you'll love me forever Baby, your heart is mine, and you'll love me forever Baby, your heart is mine, and you'll love me forever No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida No te hagas lo mejor Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de los principios Mías, mía, 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 mía Música Pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo, sin darte cuenta en su momento, lo verás A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera, es más certera una triste desilusión Creo que venimos a este mundo nada más para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy Música Mas nunca olvides, que yo te amé, con lo bueno y malo que soy Música Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Te haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará Música No hay hombre perfecto Perfecto no hay Perfecto no hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste Como inventaste que era yo Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará Música Y puedo morir Encime tu cuerpo Amarrado Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Tú Eres el pecado más divino Una víbora sexual Calentora Me embeleces Con tus técnicas perversas Si te vieran censurar En tu cintura Me tiemblo Me tiemblo al sentir De un narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Amarrame Amarrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé yo quiero ser Una luna en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya le brindaste el cruz y la mar Y me informan hay llamas Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación No puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Amarrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé yo quiero ser Una luna en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya le brindaste el cruz y la mar Y me informan hay llamas Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación Y tú eres provocación Gusto Salvaje Tú eres Tú eres Erótica Y una aberración Y yo seré tu esclavo Y si es a tu lado Puedo morir Puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Tal vez buscabas otra cosa Perdona Perdona los inconvenientes Y demoras Te confundías de persona No doy amor por conveniencia Te equivocas Y no te niego Por un rato Fue muy bueno Y no te niego De momento fui feliz Y aunque pensé Que lo que diste Fue sincero Fue poco al lado De lo que yo te di Lo que te di Nadie lo compra con dinero Lo que te di Sin condición Fue amor del bueno Es que te di Mi corazón En un pañuelo Y recibí Sus restos En un trapo viejo Que seas feliz Te dejo ir Con lo que te di Tal vez buscabas otra cosa No doy amor por conveniencia Te equivocas Te equivocas Y no te niego Por un rato Fue muy bueno Y no te niego De momento Fui feliz Y aunque pensé Que lo que diste Fue sincero Fue poco al lado De lo que yo te di Lo que te di Nadie lo compra con dinero Lo que te di Sin condición Fue amor del bueno Es que te di Mi corazón En un pañuelo Y recibí Sus restos En un trapo viejo Que seas feliz Te dejo ir Con lo que te di Sé que te di Sé que te di Sé que te di todo Es que te di Todo Todo ¿A dónde lo ad hombres? Eso no sé Cómo fue, dime qué, cómo no me di cuenta, no sé Cómo fue, dime qué, cómo no me di cuenta, no sé Cómo fue, dime qué, cómo no me di cuenta, no sé Tú de mi corazón, amada tú eres para mí, como ramito de azahar, manzana y palomita de mi palomar Tú de mi palomar, amor intenso más ancho que el mar Porque tus besos se han quedado en mi cara mujer, son como seguizos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esa canción, viven en la esquina de mi corazón Tus besos me enamoran, me colman de bien, besos de ternura, besitos de miel Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión, falsa y perfume pa' mi corazón Hermosas luces para mí, tus ojos mi revelación, no hay nada como el dulce que tiene tu voz Soy como el dulce que tiene tu voz, perfecta tú eres para mí, tu cuello y tus cabellos son Columna de palacio y orquídeas del sol, oh y orquídeas del sol, incienso y mirra pa' mi corazón Porque tus besos se han quedado en mi cara mujer, son como seguizos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esa canción, viven en la esquina de mi corazón Tus besos me enamoran, me cubren de bien, besos de ternura, besitos de miel Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión, falsa y perfume pa' mi corazón Viste que de amanecer, cúbreme con tu esplendor, muéstrame cuán alto y profundo es tu amor Cuán alto y profundo es tu amor Porque tus besos se han quedado en mi cara mujer, son como seguizos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esa canción, viven en la esquina de mi corazón Tus besos que me arrullan, me colman de bien, besos de ternura, besitos de miel Tus besos me enamoran, me dan la ilusión, falsa y perfume pa' mi corazón Tus besos me enamoran, me dan la ilusión, falsa y perfume pa' mi corazón ¡Suscríbete al canal! Vives, acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien, comparándome con todos que debía ser como este y como aquel. Vives, reventando según tú todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer. Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha. Creo que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó, sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor. Si te hago tanto mal, porque le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más, para que esto se termine en Santa Paz, o me voy o te vas. Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha. Creo que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó, sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor. Si te hago tanto mal, porque le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más, para que esto se termine en Santa Paz, o me voy o te vas. Si te hago tanto mal, porque le das tantas vueltas y te evitas. Si te hago tanto mal, que lo das tantas vueltas y te evitas. ah 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 La esperanza donde vas, ocultando tu mirada, de tristeza abandonada, en la soledad, la esperanza créeme, yo no quise hacerte mala, te suplico me comprendas, si te dejo de él. La esperanza te aseguro, que sin ti hoy nada tengo, que serás por siempre el ángel de mis sueños, la que estoy, ya me ves, suplicándote perdón, y si en verdad te fallé, no fue esa mi intención, cúlpame y entiérrame, en el pecho tu dolor, pero no te taches nunca. Y no me ignores por favor. Música 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 Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré, puedo morirme mañana, puedes secarse mi alma, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré, pueden borrar mi memoria, pueden robarme tu historia, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré, como olvidar tu sonrisa, como olvidar tu mirada, Y no te olvidaré, como olvidar tu, como olvidaré, como olvidar tu amor, Más que a vivir, más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida Puedes negar que me querías Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar que retomas Para que no te marcharas Como olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que a vivir, más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré 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 Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Dicen que las flores no dejaban de cantar Tu nombre Tu nombre cariño Que las olas de los mares te hicieron un chalte espuma De nubes y lirios Y la luna no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante Más bello que mi bendición Más bello que mi bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Yo te lo digo Que bendición Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos Tus pasos cariño Que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos Tus ojos divinos Y un lucero no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto luna llena Más bella que mi bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Cuando me hablas oigo un coro de amor parado El falsete de un te quiero pegado a tu voz Que bendición Que bendición Que bendición Tenerte, besarte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Que bendición Que bendición Mi cielo, mi cielo, mirarte, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Que bendición Yo te lo digo Que bendición Siento silencio en esta vieja habitación Desde que te fuiste de mi vida Sigo esperando que el viento sople a mi favor Y que traiga de vuelta la pasión que se robó Y cuantos momentos que vivimos tú y yo ¿Y quién lo diría que esto acabaría? Pero sigo insistiendo que todo tiene solución Hasta un ciego vería que marcharte fue un error Porque tú eres solo para mí Y una mirada y yo caí Enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti Desde el momento que te viví Enamorado por primera vez Cuántas promesas se han quedado sin cumplir Se han convertido en sueños sin un fin Pero sigo insistiendo Algún día volverás Y que traerás de vuelta nuestra felicidad Y hay cuantos momentos que vivimos tú y yo ¿Y quién lo diría que esto acabaría? Pero sigo insistiendo que todo tiene solución Hasta un ciego vería que marcharte fue un error Porque tú eres solo para mí Y una mirada y yo caí Enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti Desde el momento que te viví Enamorado por primera vez Enamorado por primera vez Tú, tú eres solo para mí Y una mirada y yo caí Enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti Desde el momento que te viví Enamorado por primera vez Enamorado por primera vez Enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti 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 Enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti 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 Convido Dile al amor Que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones, me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida, dale mi despedida, cuéntale las razones Ok, aventura I don't need no love, in my life I don't need no love, I don't need no love, in my life I don't need no love, in my life I don't need no love Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer. Dejaste mis brazos un amanecer, ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir. Que a alguien adornas con tu sonreír. Ya no me mandes decir, que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame. Yo dígale a que te ame como yo, construye con sus años mi existir. Hazle sentir, lo que a mí te gustó, inventame. Y dale como a mí, un beso a él. A ver si se te eriza igual la piel, inventame, inventa lo que un día pudimos ser. Ya no me mandes decir, que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame. Y obligame a que te ame como yo, construye con sus años mi existir. Hazle sentir, hazle sentir, lo que a mí te gustó, inventame. Y dale como a mí, un beso a él. A ver si se te eriza igual la piel, inventame, inventa lo que un día pudimos ser. Inventame, inventame, inventa lo que un día pudimos ser. Enventame, inventame, inventa lo que un día pudimos ser. Inventame, inventa lo que un día pudimos ser. Si me niegas en tu vida, entraré de contrabando. Cuesta el beso que se pide, vale más el que es robado. Tengo tanta mercancía de un amor que no he estrenado. Sé que otras lo querían, solo a ti te lo regalo. Despierta junto a mi desmaquillada, te luce mi camisa de pijama. Es tuyo el otro lado de mi cama, por los días y las noches que me faltan. Ay, que tú, tú eres más de lo que yo pedía. Tanto te busqué, tanto te esperé, que llegué a pensar que no existías. Ay, que tú, cambiaste el libro de mi biografía. Fírmame la piel, yo soy tu papel. Hagamos esta historia en cuautoría. Tu vida en la mía. Si este amor es de una vía. Yo manejo a contramano, muevo todas las señales, porque llegues a mis brazos. Despierta junto a mi desmaquillada, te luce mi camisa de pijama. Ya quédate a dormir en esta cama, por los días y las noches que nos faltan. Ay, que tú, tú eres más de lo que yo pedía. Tanto te busqué, ay, tanto te esperé, que llegué a pensar que no existías. Ay, que tú, cambiaste el libro de mi biografía. Fírmame la piel, yo soy tu papel. Hagamos esta historia en cuautoría. Tu vida en la mía. Tú, tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo pedía. Tú eres lo que tanto busqué y esperé, pensé que ya no existía. Tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo pedía. Perfecto de pieza cabeza, tú eres lo que yo quería. Perfecto de pieza cabeza, tú eres lo que yo quería. Tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo pedía. Fírmame la piel, yo soy tu papel, bebé. ¡Suscríbete al canal! Tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo pedía Tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo pedía Tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo pedía Amor, escucha las palabras del hombre Será este un sueño que te perdí, que en verdad yo no te tengo Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible hoy de olvidar aquel romance apasionado Será posible hoy de decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho en el mar, es como ver un pez del mar a poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también, si no hay olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Tú sanarás este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Invento el amor de Dios, dar instrucciones de evitar el sufrimiento Llevo en mis venas la magia de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como muero, el fin de la volada, tú saliste de la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar, estando a tu lado Me enseñaste a querer, hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste a querer también, enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto, que me da miedo volver a verte No, no, no No, no Let me find out Será tu ego, tiempo o otro hombre con dinero Y si es así, pues trataré de enseñarme por completo Ay Dios, serán tus cartas de amor, la soledad que me hace recordarte Por las novenas, que tú me irías tan ansiosa, tomando café Si eres un amor En mi cabeza, en mi cabeza, puedo ganarte de aquí Y con mi ilusión, descansé, tu duro se unir Si no seas de querer también, si no me olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Ay, quizás este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Dentro del amor de yo, la intrusión es de evitar el sufrimiento Y Dios, me ha conseguido por lo menos verte Quizás porque rogué una vez más tenerte Pero me he dado cuenta que no vale tu presencia si tu amiga no me amas Y cada mañanita despierto mi infeliz Y yo soy hijo de Dios, porque sufro por ti Papá me dijo que no llores por mujeres y por ti eso es lo que hago Contra mi cómo te olvidarte Oh, por favor, mi amor No No Show me How to olvidarte Oh, por favor, mi amor Monseneis Esta noche quiero volver a ver ti, vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a ver ti, vivir contigo una aventura Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti Que el espejo no miente Te veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde está Si no te hubiera sido Si no te hubiera sido Sería tan feliz La gente pasa y pasa Siempre tan igual La gente pasa y pasa El ritmo de la vida Me parece mal Si no te hubiera sido Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti sufriendo en la espera de verte llegar el frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde está si no te hubieras ido sería tan feliz no hay nada más difícil que vivir sin ti sufriendo en la espera de verte llegar que más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira no no vayas presumiendo que me has robado el corazón y no me queda nada más si prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo no me queda nada más no me queda nada más ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía todo pierde sentido y es mejor el vacío que lo olvido yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero y no vayas por ahí y dijimos ser la dueña de mis sentimientos no 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 vayas presumiendo no que me has robado el corazón y no me queda nada más si prefiero ser el perdedor que te lo ha dado que te lo ha dado todo y no le queda nada más no 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 vayas presumiendo no vayas presumiendo no vayas presumiendo que me has robado el corazón y no me queda nada más y no me queda nada más prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más no 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 que más quieres de mí si he pasado esa prueba de todo no 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 si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ver Y hasta lo perdón Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Y sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamas En tus sueños No sigas dormida Que es verdadero maíz No es un sueño No es un sueño No me alegro Que a veces el final no encuentres un momento Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Y cuando menos me los espero Y cuando menos me los espero Pero me enamoro El tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Y sonrío Sonrío Cuando me enamoro Yo bailo mi bachata Con mi muchachita buena Sí Pues ella es vida para mí No sé La flor que sueño en mi jardín Boque Y bailo mi bachata Con mi muchachita linda Eh Tu risa me corona la ilusión Y dicta el pulso de mi corazón Y bailo Me siento dichoso contigo De tanto ser yo el elegido Para recibir la promesa De tu amor Y tu nombre lo repito Una y otra vez La más fiel respuesta de mi fe Yo bailo mi bachata Con mi muchachita buena Con mi muchachita buena Bachata que me arropa En la piel de una nube Con un manto de estrellas Y bailo mi bachata Con mi muchachita linda Bachata de horizonte Bachata de espuma Con falda de arena Yo bailo mi bachata Con mi muchachita buena Si tus ojos son la fuente De mi luz Que dan al cielo Su vestido azul Mi bailo mi bachata Muchachita linda La tierra gira Cuando me hablas tú Y alegre el eje De mi norte y sol Y bailo Y bailo Me siento brilloso contigo Contigo De tanto ser yo el elegido Para recibir la promesa De tu amor Y tu nombre lo repito Una y otra vez La más fiel respuesta de mi fe Yo bailo mi bachata Con mi muchachita buena Bachata que me arropa En la piel de una nube Con un manto de estrellas Y bailo mi bachata Con mi muchachita linda Bachata de horizonte Bachata de espuma Con falda de arena Yo bailo mi bachata Yo bailo mi bachata Y bailo mi bachata Y bailo mi bachata Yo bailo mi bachata Yo bailo mi bachata Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Y bailo mi bachata Que bien te ves Te adelanto No me importa Quien sea Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No vas conmigo ¿Qué dirías Si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y las reglas que goces Si te falto el respeto Y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Señor Relate Este martín Y calmará tu timidez Don't be shy Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No vas conmigo ¿Qué dirías Si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y las reglas que goces Si te falto el respeto Y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A medir tu sensatez I'm black I know what you like 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 ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo amor Te me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo No me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me llena la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero dejarte partir y ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo amor Te me has robado el corazón Y no me queda nada más Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No, no vayas presumiendo No vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí Si he pasado esa prueba de tu amor? No me queda nada más Hay una flor Un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida Ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín Para cuidarla Aquella flor De pétalos dormidos A la que cuido y con toda el alma Recuperó el color Recuperó el color Que había perdido Porque encontró un cuidador Que la arreglara Le fui poniendo un poquito de amor Me fui abrigando en mi alma Me fui abrigando en mi alma Y en el invierno de agua calor Para que no se engañara Para que no se engañara Ni aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido Y he prometido cuidarla Para que nadie le erró el color Para que nunca se vaya De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia Y el olvido Le fui poniendo Un poquito de amor La fui abrigando La fui abrigando en mi alma Y en el invierno Le daba calor Para que no se engañara De aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre estés cerca de mi Para que nunca se vaya 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 Me fui brindando cariño un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el invierno lleno mi jardín de color Para que nunca se vaya Ay cuando la vi me enamore y me la lleve, me la lleve ¡Ja, María! Puerto Rico Ataca Sergio ¡Esto sigue! Eh, 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 oh Eh, 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 eh. Te pido de rodillas, luna no te vayas, alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré, si me dejas solo, con los sentimientos, que pasan como el viento, lo revuelven todo, y me vuelven loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro, con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Si me vuelves loco, te pido de rodillas, luna y mil perdones, que al llegar la aurora, no me digas adiós. No dejes ir el llanto, de tantas canciones, de una luna rota, como una guitarra, por tantas promesas, que se van volando, que me vuelven loco. Ay, 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 ay. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro, con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Y yo, no te perdonaré, no te perdonaré, si me vuelves loco, no te perdonaré, si me vuelves loco. Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro, con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna, no te vayas. Formado que tu novio es un insípido aburrido. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. No te asombres, si una noche, entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces, mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías. Si tú no te casas, el día de tu mora, te digo a tu esposo con risas. Y solo es pesada la mujer que me ama, porque sigue siendo mía. Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo rima. No te asombres, si una noche, entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces, mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías. Si tú no te casas, el día de tu mora, te digo a tu esposo con risas. Y solo es pesada la mujer que me ama, porque sigue siendo mía. Me deseo lo mejor, lo mejor, soy yo. Música No te asombres, si una noche, entro a tu amor. Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces, mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías. Si tú no te casas, el día de tu mora, te digo a tu esposo con risas. Que solo es prestar la mujer que ama, porque sigue siendo mía. Música Muy pocas cosas en la vida encontrarás. Y con el tiempo, sin darte cuenta en su momento, lo verás. Música A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón. Música Buscando afuera, es más certera una triste desilusión. Música Creo que venimos, a este mundo nada más, para aprender. Música Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender. Música Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy. Música Música Mas nunca olvides, que yo te amé, con lo bueno y malo que soy. Música Música No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí. Música Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. Música Como inventaste que era yo, esa infalible solución, te haría feliz por siempre a tu corazón. Música Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará. Música No hay hombre perfecto, no hay. Música 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 tus ojos mi revelación, no hay nada como el dulce que tiene tu voz, soy como el dulce que tiene tu voz, perfecta tu eres para mi, tu cuello y tus cabellos son, columna de palacio y orquídeas de sol, oh y orquídeas de sol, incienso y mi rama, mi corazón, porque tus besos se han quedado en mi cara mujer, son como ceñitos de amor en mi piel, tus besos procurándome en esa canción, viven en la esquina de mi corazón, tus besos me enamoran, me cubren de bien, besos de ternura, besitos de miel, tus besos que me arrullan, me dan la ilusión, pásame y perfume pa' mi corazón, viste que de amanecer, cúbreme con tu esplendor, muéstrame cuán alto y profundo es tu amor, cuán alto y profundo es tu amor, porque tus besos se han quedado en mi cara mujer, son como ceñitos de amor en mi piel, tus besos procurándome en esa canción, viven en la esquina de mi corazón, tus besos que me arrullan, me colman de bien, besos de ternura, besitos de miel, tus besos me enamoran, me dan la ilusión, pásame y perfume para mi corazón, para mi corazón, para mi corazón, para mi corazón. Vives, acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien, confiando comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel. Vives, reventando según tú, todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado, para tener a mi lado a una mujer. Llevo, con tristeza en mi espalda, tu desdicha. Creo, que debemos por las buenas terminar, si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompe el hilo que quedó, sosteniendo lo poco que se salvó, de nuestro amor. Señor, si te hago tanto mal, porque le das tantas vueltas, y te evitas ridiculizarme más, para para que esto se termine en Santa Paz, o me voy o te vas. Llevo, con tristeza en mi espalda, tu desdicha en mi espalda, tu desdicha en mi espalda, tu desdicha en mi espalda. Creo, que debemos por las buenas terminar, si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompe el hilo que quedó, sosteniendo lo poco que se salvó, de nuestro amor. Si te hago tanto mal, porque le das tantas vueltas, y te evitas ridiculizarme más, para que esto se termine en Santa Paz, o me voy o te vas. Gracias por ver el video. La esperanza, ¿dónde vas? Ocultando tu mirada, de tristeza abandonada, en la soledad. La esperanza, ¿dónde vas? La esperanza, créeme, yo no quise hacerte mala, te suplico, me comprendas, si te dejaré. La esperanza, esperanza, te aseguro, que sin ti hoy nada tengo, que serás por siempre el ángel de mis sueños. La esperanza, ¿dónde vas? Aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón, si en verdad te fallé, no jueves a mi intención. Cúlpame y entiérrame, en el pecho tu dolor, pero no te mates nunca. Y no me ignores, por favor. Qué difícil descubrir, el vacío en tu mirada, donde ardía aquel incendio sobrenatural. La esperanza, ¿dónde vas? Escondida en un rincón, o en el mundo del revés, y que todo sea culpa de mi estupidez. Aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón, si en verdad te fallé, no jueves a mi intención. Cúlpame y entiérrame, en el pecho tu dolor, pero no te mates nunca. No me dejes, por favor, aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón, si en verdad te fallé, no jueves a mi intención. Cúlpame y entiérrame, en el pecho tu dolor, pero no te mates nunca. No me dejes, por favor. No me dejes, por favor. No me dejes, por favor. Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que vivir Más que nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida Puedes negar que me querías Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar que no te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que vivir Más que nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¡Voy a hacer de cuenta que no exististe! Tú, de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Amor Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el día, sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará Te amará A ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi espacio Mi espacio Mi espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que no exististe Más como yo Más como yo Más como yo Más como yo Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Dicen que las flores no dejaban de cantar Tu nombre Tu nombre cariño Que las olas de los mares te hicieron un chalte espuma De nubes y lirios Y la luna no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante Más bello que mi bendición Tenerte Tenerte Besarte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos Tus pasos cariño Que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos Tus ojos divinos Y un lucero no se convenció Y un lucero no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto luna llena Más bella Más bella que mi bendición Tenerte Tenerte Besarte 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 Andar de la mano contigo Mi cielo Mi cielo Mirarte 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 Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Cuando me hablas oigo un coro de amor parado El falsete de un te quiero pegado a tu voz Que bendición Tenerte Besarte 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 Andar de la mano contigo Mi cielo Mi cielo Mi cielo Mirarte Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Mirarte Mi cielo Andar de la mano contigo Mi cielo Mi cielo Mirarte Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Que bendición Que bendición Que bendición Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y que traiga de vuelta la pasión que se robó Y cuantos momentos que vivimos tú y yo Y quien lo diría que esto acabaría Pero sigo insistiendo que todo tiene solución Hasta un ciego vería que marcharte fue un error Porque tú eres solo para mí Y una mirada a mí ya caí Enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti Desde el momento que te viví Enamorado por primera vez Cuántas promesas se han quedado sin cumplir Se han convertido en sueños Sin un fin Pero sigo insistiendo Que todo tiene solución Pero sigo insistiendo Que todo tiene solución Hasta un ciego vería que marcharte fue un error Porque tú eres solo para mí Porque tú eres solo para mí Desde el momento que te viví Enamorado por primera vez Yo, yo, tú Tu no eres solo para mí Y una mirada a mí ya caí Y enamorado por primera vez Ya, yo, yo solo vivo para ti Y yo, 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 yo Estoy solo para mí Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo dije Por primera vez Enamorado Por primera vez Tu grupo favorito mami Cúpido no te entiendo Hay las dejas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado En mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cúpido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no a ciertas Pero no a ciertas una Y te pido disculpas Y te pido disculpas Yes, sir No quiero ver flores Si se trata de amor Tengo a dieta Y te pido disculpas Y te pido disculpas Y te pido disculpas Dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Ok Aventura I don't need no love In my life I don't need no love I don't need no love In my life I don't need no love In my life In my life I don't need no love I don't need no love In my life In my life In my life In my life Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora Ahora cuentan por alguien Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Adornas Con tu sonreír Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Que obligale a que te ame Que obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a alguien Lo que a alguien Te gustó Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres Volverme a ver Inventame Que obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a alguien Te gustó Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Un beso a él No me jodas No me jodas Enventame Yo no me jodas Lo que a alguien Que nos vayas No me jodas Enventame Enventame Si me niegas en tu vida Entraré de contrabando Cuesta el beso que se pide Vale más el que es robado Tengo tanta mercancía De un amor que no he estrenado Sé que otras lo querían Solo a ti te lo regalo Despierta junto a mi desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Estudio el otro lado de mi cama Por los días y las noches que me faltan Ay que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay que tú Cambiaste el libro de mi biografía Fírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en coautoría Tu vida en la mía Si este amor es de una vía Yo manejo a contramar Yo manejo a contramar Muevo todas las señales Porque llegues a mis brazos Despierta junto a mi desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Ya quédate a dormir en esta cama Por los días y las noches que nos faltan Ay que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Ay tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay que tú Cambiaste el libro de mi biografía Fírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en coautoría Tu vida en la mía Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Tú eres lo que tanto busqué Y esperé Pensé que ya no existía Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Perfecto de pieza a cabeza Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Fírmame la piel Yo soy tu papel Papá-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- Tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo pedía Tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo pedía Tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo quería Hoy por ti yo estoy sufriendo, aprendí a amar estando a tu lado Me enseñaste a creer, me hiciste un daño, fuiste mi profesor en el amor Y en tus clases de amor, no me enseñaste de lo humano Si me enseñaste a creer, también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, es la mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto, que me da miedo a mi amor No, no, no ¿Será tu ego, tiempo o otro hombre con dinero? Y si es así, pues trataré de enseñarme por completo A mí Dios eran tus cartas de amor, la soledad que me hace recordarte O las maderas que tú verías tan ansiosa tomando café Si eres mi amor, mi amiga amiga, puedo ganarte aquí Y de mí la ilusión, mi descanso, de tu amor o sufrir Si me enseñaste a creer, también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, es la mujer a quien yo amo y a quien quiero Ay, quizás, este dolor que me dejaste en el interior cuando te fuiste En cuanto el amor de Dios, la intrusión es de evitar el sufrimiento Y Dios, mejor que has herido, era por lo menos verte Quizás porque rogué una vez más tenerte Pero me he dado cuenta que no vale tu presencia si tú a mí ya no me amas Y cada mañanita despierto e infeliz Y yo soy uno de ellos porque sufro por ti Papá me dijo que no llores por mujeres y por ti eso es lo que hago Show me how to forget you, oh please mi amor, no, no Show me how to forget you, oh please mi amor, no, 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 no De esa noche quiero volver a ver ti y contigo una aventura, no, no, no De esa noche quiero volver a ver ti y contigo una aventura, no, no, no De esa noche quiero volver a ver ti y contigo una aventura, no, no, no De esa noche quiero volver a ver ti y contigo una aventura, no, 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 no Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Si no te hubiera sido tan feliz Que era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú Si que era tan diferente cuando estabas tú Tía que era tan diferente cuando estabas tú ti, sufriendo en la espera de verte llegar, el frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás, si no te hubieras ido sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti, sufriendo en la espera de verte llegar. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía, cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira. No, no vayas presumiendo, no, que me has robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no me queda nada más. No me queda nada más. Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación, que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero. Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos. No, no vayas presumiendo, no, que me has robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no me queda nada más. No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo, que me has robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no me queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero amar. Sí, prefiero ser el perdedor y hasta luterón. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos. De tus deseos. Pero por tanto, entiende que no puedo y a veces me pierdo. Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Me enamoro, se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Y sonrío cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamas En tus sueños no sigas dormida Que es verdadero maíz No es un sueño, no Me alegro que a veces al final no encuentres un momento Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Me enamoro Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Cuando me enamoro, se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Y sonrío Y sonrío Cuando me enamoro Música Yo bailo mi bachanda con mi muchachita buena Sí, pues ella es vida para mí No sé, la flor que sueño en mi jardín Boqueca Y bailo mi bachanda con mi muchachita linda Eh, tu risa me corona la ilusión Y dicta el pulso de mi corazón Y bailo Y bailo Me siento dichoso contigo De tanto ser yo el elegido Para recibir la promesa De tu amor Y tu nombre lo repito una y otra vez La más fiel respuesta de mi fe Yo bailo mi bachanda Con mi muchachita buena Bachata que me arropa en la piel de una nube Con un manto de estrellas Y bailo mi bachanda Con mi muchachita linda Bachata de horizonte Bachata de espuma con falda de arena Yo bailo mi bachanda Yo bailo mi bachanda Con mi muchachita buena Sí, tus ojos son la fuente de mi luz Que dan al cielo su vestido azul Mi bailo mi bachanda Mi bailo mi bachanda Muchachita linda La tierra gira cuando me hablas tú Y alegre leye de mi norte y sur Mi bailo Mi bailo Me siento dichoso contigo Contigo De tanto ser yo el elegido Para recibir la promesa De tu amor Y tu nombre lo repito una y otra vez La más fiel respuesta de mi fe Yo bailo mi bachanda Con mi muchachita buena Bachata que me arropa en la piel de una nube Con manto de estrellas Y bailo mi bachanda Con mi muchachita linda Bachata de horizonte Bachata de espuma con falda de arena Yo bailo mi bachanda Yo bailo mi bachanda Y bailo mi bachanda Y bailo mi bachanda Yo bailo mi bachanda Yo bailo mi bachanda Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Señor, anhelate Este martini calmará tu timidez Don't be shy Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Estoy un buen amigo Es un buen amigo De mucho gente ¿Qué es lo que pasa? Hey, listen, I know what you like You and I, you and I, me and you Bailamos a chat, y bailamos a chat Y luego you and I, me and you Terminamos en la casa, y vamos a ir A part of you and I, you and I, me and you You and I, you and I, me and you You and I, you and I, me and you You and I, me and you My church, my church, my church, my church Chora, chora ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma de ti? Y no, no vayas presumiendo amor Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo No me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir Desistiendo esa extraña sensación Que me llega la piel Como invierno Fuera de estación Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que lo olvido No prefiero dejarte partir Y ser tu prisionero Y no vayas por ahí Y no vayas por ahí Dijendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo amor Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que me lo ha dado todo Y no le queda nada más No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser un perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí Si he pasado esa prueba de tu amor? Hay una flor Un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida Ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín Para cuidarla Aquella flor De pétalos durmintos A la que cuido Y con toda el alma Recupero el color Que había perdido Porque encontró Un cuidador Que la regara Le fui poniendo Un poquito de amor Le fui abrigando En mi alma Y en el infierno Dejada calor Para que no se dañara Y aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le drogue el color Para que nunca se vaya De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Nació el amor Y yo le daba calor Para que no se dañara De aquella flor De aquella flor Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya ¡Puerto Rico! ¡Ataca Sergio! ¡Esto sigue! ¡Oh, oh, oh! Te pido de rodillas, luna no te baches. al umbral en la noche a ese corazón desilusionado a veces maltratado no te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos que pasan como el viento lo revuelven todo y me vuelven loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí viviéndotelo todo no te perdonaré si me dejas por dentro con ese dolor no te perdonaré si me vuelves loco si me vuelves loco te pido de rodillas que al llegar la aurora no me digas adiós no dejes ir el llanto de tantas canciones de una luna rota como una guitarra por tantas promesas que se van volando que me vuelven loco loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí viviéndotelo todo y yo no te perdonaré si me dejas por dentro con ese dolor no te perdonaré si me vuelves loco no te perdonaré si me vas a perder todo loco no te perdonaré si me vuelves loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mi De nada por dentro de mí, mintiéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, no te perdonaré. Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré. Si me vuelves loca, te pido de rodillas. Luna, no te vayas. Formado que tu novio es un insípido aburrido. Quienes volver a traer el mal frío. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, mía, mía. No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías. Si tú te casas, el día de tu hora, te digo a tu esposo con risas. Y soy desprestada, la mujer que me ama, porque sigue siendo mía. Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo rima. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, mía, mía. No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías. Si tú te casas, el día de tu hora, te digo a tu esposo con risas. Y solo te desprestada, la mujer que me ama, porque sigue siendo mía. Me deseo lo mejor, y el mejor soy yo, the king. Y solo te desprestada, la mujer que me ama, porque sigue siendo mía. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, eres mía, eres mía, eres mía. No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías. Si tú te casas, el día de tu hora, te digo a tu esposo con risas. Y solo te desprestada, la mujer que ama, porque sigue siendo mía. A la medida. Muy pocas cosas en la vida encontrarás. Y con el tiempo, sin darte cuenta en su momento, lo verás. A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón. Buscando afuera, es más certera una triste desilusión. Creo que venimos a este mundo nada más para aprender. Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender. Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy. Más nunca olvides, que yo te amé, con lo bueno y malo que soy. No hay hombre perfecto, no hay como el que buscaste en mí. Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. Como inventaste que era yo, esa infalible solución. Y haría feliz por siempre a tu corazón. Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará. No hay hombre perfecto, no hay hombre perfecto. No hay como el que buscaste en mí. No hay como el que buscaste en mí. Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. Como inventaste que era yo, esa infalible solución. Y haría feliz por siempre a tu corazón. Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará. No hay como el que buscaste en mí. No hay como el que buscaste en mí. No hay como lo que buscaste en mí. No hay como el que buscaste en mí. Amarrame a tu espalda, yo me presto En tu escuelita, dame clase de placer Bebé, yo quiero ser una luna en tu pecho Voy a volver a mi niña, quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios, si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión, ya le brindaste el cruz y la mar Y me informan a llamar, sabes bien soy bellaquito y tu eres provocación No puedo morir, encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Amarrame a tu espalda, yo me presto En tu escuelita, dame clase de placer Bebé, yo quiero ser una luna en tu pecho Voy a volver a mi niña, quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios, si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión, ya le brindaste el cruz y la mar Y me informan a llamar, sabes bien soy bellaquito Y tu eres provocación Salvaje, tú eres erótica y aberración Y yo seré tu esclavo y sigues a tu lado Y puedo morir, encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Tal vez buscabas otra cosa Perdona los inconvenientes y demoras Te confundías de persona No doy amor por conveniencia, te equivocas Y no te niego, por un rato fue muy bueno Y no te niego, de momento fui feliz Y aunque pensé que lo que diste fue sincero Fue poco al lado de lo que yo te di Lo que te di nadie lo compra con dinero Lo que te di sin condición fue amor del bueno Es que te di mi corazón en un pañuelo Y recibí sus restos en un trapo viejo Que seas feliz, te dejo ir Con lo que te di Tal vez buscabas otra cosa No doy amor por conveniencia, te equivocas Y no te niego, por un rato fue muy bueno Y no te niego, de momento fui feliz Y aunque pensé que lo que diste fue sincero Fue poco al lado de lo que yo te di Lo que te di nadie lo compra con dinero Lo que te di sin condición fue amor del bueno Es que te di mi corazón en un pañuelo Y recibí sus restos en un trapo viejo Que seas feliz, te dejo ir Con lo que te di Sé que te di todo Todo te lo di Ay, te lo di, te lo di, te lo di Sé que te di todo Y no te niego que fui feliz Todo te lo di Sé feliz, te dejo ir Sé que te di todo Todo, todo Todo te lo di Eso no sé Cómo fue Dime qué Cómo no me di cuenta No sé Cómo fue Dime qué Yo no me di cuenta Cómo fue Cómo me di cuenta Cómo me di cuenta A ti te canto solo a ti, bachata con inspiración, a ti princesa linda de mi corazón, amada tu eres para mi, como ramito de azahar, manzana y palomita de mi palomar. Amor intenso más ancho que el mar, porque tus besos se han quedado en mi cara mujer, son como cerizos de amor en mi piel, tus besos procurándome en esa canción, viven en la esquina de mi corazón, tus besos me enamoran, me colman de bien, besos de ternura, besitos de miel, tus besos que me arrullan me dan la ilusión, balsamo y perfume pa' mi corazón. Guararapu, guapu, guararapu, 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 guararapu. No hay nada como el dulce que tiene tu voz, soy como el dulce que tiene tu voz, perfecta tu eres para mi, guapu, guararapu, 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 guarapu, guararapu, guarapu, 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 guarap de amor en mi piel, tus besos procurándome en esa canción, viven en la esquina de mi corazón, tus besos me enamoran, me cubren de bien, besos de perdura, besitos de miel, tus besos que me arrullan, me dan la ilusión, pasa muy perfume pa' mi corazón, viste que de amanecer, cúbreme con tu esplendor, muéstrame cuán alto y profundo es tu amor, cuán alto y profundo es tu amor, tus besos se han quedado en mi cara mujer, son como sellitos de amor en mi piel, tus besos procurándome en esa canción, viven en la esquina de mi corazón, tus besos que me arrullan, me colman de bien, besos de perdura, besitos de miel, tus besos me enamoran, me dan la ilusión, pasa muy perfume pa' mi corazón, pa' mi corazón, pa' mi corazón, tu amor, tu amor Vives, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debía ser como este y como aquel Vives, remendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Llevo 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 Siendo lo poco que se salvo, de nuestro amor Si te hago tanto mal, porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más, para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas La esperanza donde vas, ocultando tu mirada La tristeza abandonada, la soledad La esperanza, créeme, yo no quise hacerte mala Te suplico, me comprendas, si te dejo de La esperanza te aseguro, que sin ti hoy nada tengo, que serás por siempre el ángel de mis sueños Aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón Si en verdad te fallé, no fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame, en el pecho tu dolor Pero no te dices nunca Ni no me ignores por favor Era difícil descubrir, el vacío en tu mirada Donde ardía aquel incendio sobrenatural Escondida en tu mirada, escondida en tu mirada Escondida en un rincón, con el mundo del revés Y que todo sea culpa de mi estupidez Aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón Si en verdad te fallé, no fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame, en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca Cúlpame y entiérrame, en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me dejes por favor Cúlpame y entiérame, en el pecho tu dolor Cúlpame y entiérame, en el pecho tu dolor Pero nunca te olvidaré Cúlpame y entiérame, en el pecho tu dolor 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 Más que a vivir, más que a nada Cúlpame y entiérame, en el pecho tu dolor Cúlpame y entiérame, en el pecho tu dolor Pero nunca, te olvidaré Por, voy a hacer, de cuenta que no exististe Tú, de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Dicen que las flores No dejaban de cantar tu nombre Tu nombre cariño Que las olas de los mares Te hicieron un chal de espuma De nubes y lirios Y la luna no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo Que no había visto un sol radiante Más bello que mi bendición Tenerte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Dicen que las palmas Aplaudían al oír Tus pasos Tus pasos cariño Que los ríos salen de su cauce Al contemplar tus ojos Tus ojos divinos Y un lucero no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo Que no había visto luna llena Más bella que mi bendición Tenerte Tenerte Besarte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mi cielo Mirarte Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Cuando me hablas Cuando me hablas Oigo un coro de amor Comparador Comparador El falsete de un te quiero Pegado a tu voz Que bendición Que bendición Que bendición Tenerte Besarte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mi cielo Mirarte 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 Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Que bendición Besarte 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 Andar de la mano contigo Mi cielo Mi cielo Mirarte Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Que bendición Besarte 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 Monto silencio en esta vieja habitación, desde que te fuiste de mi vida. Sigo esperando que el viento sople a mi favor, y que traiga de vuelta la pasión que se robó. ¿Y cuántos momentos que vivimos tú y yo? ¿Quién lo diría que esto acabaría? Pero sigo insistiendo que todo tiene solución, hasta un ciego vería que marcharte fue un error. Porque tú eres solo para mí, y una mirada a ti ya caí, enamorado por primera vez. Y yo, yo solo vivo para ti, desde el momento que te viví, enamorado por primera vez. ¿Cuántas promesas se han quedado sin cumplir? Se han convertido en sueños, sin un fin. Pero sigo insistiendo, algún día volverás, y que traerás de vuelta nuestra felicidad. Y cuantos momentos que vivimos tú y yo, ¿y quién lo diría que esto acabaría? Pero sigo insistiendo que todo tiene solución, hasta un ciego vería que marcharte fue un error. Porque tú, porque tú no eres solo para mí, y una mirada a ti ya caí, enamorado por primera vez. Y yo, yo solo vivo para ti, desde el momento que te viví, enamorado por primera vez. Y yo, tú no eres solo para mí, y una mirada a ti ya caí, enamorado por primera vez. Y yo, yo solo vivo para ti, desde el momento que te viví, enamorado por primera vez. Y yo, yo solo vivo para ti, desde el momento que te viví, enamorado por primera vez. Y yo, yo solo vivo para ti, desde el momento que te viví, enamorado por primera vez. Cúpido no te entiendo, hay las rejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cúpido no te entiendo, si la suerte me odia Y me ha dado herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis febreros son largos aunque no sea tu intención Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Yes sir Me gusta mi bachata amiguita No quiero fechas en mi calendario Mis citas en mi horario si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores, si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones He ITlers** No quiero ver flores invited by Discomplido con ella No quiero ver floresPD No quiero ver flores No quiero ver flores No quiero ver flores No con mi corazón ya le hablo No quiero ver flores In my life Cause I don't need no love Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Yo dígale a que te ame como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Inventame Y obligale a que te ame Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser ¡Gracias! Si me niegas en tu vida Entraré de contrabando Cuesta el beso que se pide Vale más el que es robado Tengo tanta mercancía De un amor que no he estrenado Sé que otras lo querían Solo a ti te lo regalo Despierta junto a mí desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Es tuyo el otro lado de mi cama Por los días y las noches que me faltan Ay, que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay, que tú Cambiaste el libro de mi biografía Fírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en cuautoría Tu vida en la mía Si este amor es de una vía Yo manejo a contramano Muevo todas las señales Porque llegues a mis brazos Despierta junto a mí desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Ya quédate a dormir en esta cama Por los días y las noches que nos faltan Ay, que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Ay, tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay, que tú Ay, que tú Cambiaste el libro de mi biografía Fírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en cuautoría Tu vida en la mía Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Tú eres lo que tanto busqué Y esperé Pensé que ya no existía Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Perfecto de pieza a cabeza Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Fírmame la piel Yo soy tu papel Patar, 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 patar Tú eres con quien yo quería, tú eres con quien yo pediría Tú eres con quien yo quería, tú eres con quien yo pedía Tú eres con quien yo quería, tú eres con quien yo pediría Tú eres con quien yo quería, tú eres con quien yo quería Será este un sueño que te perdí y que en verdad yo no te tengo Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible hoy de olvidar aquel romance apasionado Será posible un día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho en mi amor, es como ver un pez de mar a poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también, si no me olvidarás todo lo que siento Porque eres tu niña querida, el amor a quien yo amo y a quien quiero Tú sanarás este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Te invento el amor, te invento el amor, te invito a dar instrucciones para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas la magia de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como muero, en fin de la volada tú saliste de la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar estando a tu lado No me enseñaste a querer, hiciste un año Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer también, enséñame a olvidar esto que siento Hoy que eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto, que me da miedo, me da miedo No, no, no No, no, no Let me find out Será tu ego, tiempo o otro hombre con dinero Y si es así, pues trataré de desearme por completo Ay Dios, serán tus cartas de amor, la soledad que me hace recordarte Por las novedades, que tu vivirías tan ansiosa, tomando café Si eres un amor, en mi camela puedo ganarte de aquí Y perdí la ilusión, descanso de tu grosor Si me enseñaste a querer también, si no me olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer de quien yo amo y a quien quiero Ay, quizás este dolor que me dejaste en el interior cuando te fuiste En cuanto el amor de Dios, las intrusiones de vida del sufrimiento Y Dios me ha conseguido, por lo menos verte, quizás porque rogué una vez más tenerte Pero me he dado cuenta que no vale tu presencia si tu amiga no me ama Porque cada mañanita despierto mi infeliz Y yo soy uno de ellos, porque sufre por ti Papá me dijo que no llores por mujeres y por ti eso es lo que hago Show me how to forget you, oh please mi amor No, 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 no Show me how to forget you, oh please mi amor No, 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 no De esta noche quiero volverte a contigo una aventura Esta noche quiero volver a ver ti, vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a ver ti, vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a ver ti Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, de veo tan diferente Te haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar Si no te hubiera sido tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz El ritmo de la vida me parece mal El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si no te hubiera sido tan feliz Si no te hubiera sido tan feliz No hay nada más difícil Que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde está Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentir? No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que lo olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de todo? Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero bailar Y hasta Lutero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me lo espero Pero me enamoro Se detiene el tiempo Donde viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamas Y si en tus sueños no sigas dormida Y si en tus sueños no sigas dormida Que es verdadero maíz No es un sueño no Me alegro Me alegro Que a veces el final no encuentre su momento Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me lo espero Me enamoro Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío 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 Cuando me enamoro A veces desespero A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me lo espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Yo bailo mi machata Con mi muchachita buena Si Pues ella es vida para mi No sé La flor que sueño en mi jardín ¿Por qué? Y bailo mi bachata Con mi muchachita linda Eh Tu risa me corona la ilusión Y dicta el pulso de mi corazón Y bailo Me siento dichoso contigo De tanto ser yo el elegido Para recibir la promesa De tu amor Y tu nombre lo repito Una y otra vez La más fiel respuesta de mi fe Yo bailo mi bachata Con mi muchachita buena Bachata que me arropa En la piel de una nube Con un manto de estrellas Y bailo mi bachata Con mi muchachita linda Bachata de horizonte Bachata de espuma Con falda de arena Yo bailo mi bachata Con mi muchachita buena Si Tus ojos son la fuente de mi luz Que dan al cielo su vestido azul Mi bailo mi bachata Mi bachata Mi muchachita linda La tierra gira Cuando me hablas tú Y alegre leje de mi norte y sol Mi bailo Mi bailo Me siento dichoso contigo Contigo De tanto ser yo el elegido Para recibir la promesa de tu amor y tu nombre lo repito una y otra vez la más fiel respuesta de mi fe yo bailo mi bachata con mi muchachita buena bachata que me arropa en la piel de una nube con manto de estrellas y bailo mi bachata con mi muchachita linda bachata de horizonte bachata de espuma con falda de arena yo bailo mi bachata y bailo mi bachata yo bailo mi bachata hola me llaman romeo es un placer conocerla qué bien te ves te adelanto no me importa quién sea él dígame usted si ha hecho algo otra vez o alguna vez una aventura es más divertida si huele a peligro si te invito a una copa y me acerco a tu boca si te robo un besito ábrete no vas conmigo qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche que se empañen los vidrios y la regla es que goces si te falto el respeto y luego culpo al alcohol si levanto tu falda me darías el derecho quiero a medir tu sensatez poner en juego tu cuerpo si te parece prudente esta propuesta indecente a ver a ver a ver permíteme apreciar tu desnudez señor abelate que este martini calmará tu timidez y una aventura es más divertida si huele a peligro si te invito a una copa y me acerco a tu boca si te robo un besito ábrete no vas conmigo qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche que se empañen los vidrios y la regla es que goces si te falto el respeto y luego culpo al alcohol si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez poner en juego tu cuerpo si te parece prudente esta propuesta indecente para siempre es un pecado ¡Suscríbete al canal! 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 Te pido de rodillas, luna no te baches Alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado No te perdonaré si me dejas solo Con los sentimientos que pasan como el viento Lo revuelven todo y me vuelven loco Un loco por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo Yo no te perdonaré si me dejas por dentro con ese dolor Yo no te perdonaré si me vuelves loco Te pido de rodillas, luna y mil perdones Que al llegar la aurora, no me digas adiós No dejes ir el llanto de tantas canciones De una luna rota como una guitarra Por tantas promesas que se van volando Que me vuelven loco Un loco por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo Y yo no te perdonaré si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré si me vuelves loco No te perdonaré si me vuelves loco No te perdonaré si me vuelves loco Y es que estoy loco Por ser loco por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo Y yo no te perdonaré si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas Formado que tu novio es un insípido aburrido Que eres por acá y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no vale su dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú no te casas Si tú no te casas el día de tu hora Te digo a mi esposo con risas Y es solo desprestada la mujer que ama Porque sigue siendo mía Yo a poco lo mío Dicen que un clavo saco un clavo Pero eso es solo rima No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Desfrido de casa, sin real en tu hora Le tengo a tu esposo con risa Porque solo te has deseado, la mujer que ama Porque sigues siendo mía, mía, mía Me deseo lo mejor, lo mejor, soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu morar Deriva a tu esposo con risa Que solo estresará la mujer que ama Porque sigues siendo mía A la medida Muy pocas cosas en la vida Encontrarás Y con el tiempo Sin darte cuenta en su momento Lo verás A la medida Solo hallarás Lo que cabe en tu corazón Buscando afuera Es más certera una triste desilusión Creo que venimos A este mundo Nada más Para aprender Y sin pensarlo Tarde o temprano Alguien te lo hará entender Con tu permiso Con tu permiso Con mis defectos A otro lado ya me voy Más nunca olvides Que yo te amé Con lo bueno y malo que soy No hay No hay hombre perfecto No hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia Que cae Que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Y haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti Llegará No hay hombre perfecto No hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Y haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti Llegará Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Tú eres el pecado más divino Una víbora sexual Calentora Me embeleces con tus técnicas Perversas Y te vieran censurar En tu cintura Ahora tiemblo al sentir Tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Amarrame a tu espalda Amarrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé yo quiero ser Una luna en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y ahí brindaste el cruz y la mar Y me informan a ti la mar Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación No puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Amarrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé yo quiero ser Una luna en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y ahí brindaste el cruz y la mar Y me informan a ti la mar Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación Gusto Y yo seré tu esclavo Y si es a tu lado Puedo morir Puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Tal vez buscabas otra cosa Perdona los inconvenientes Y demoras Y demoras Te confundías de persona No doy amor por conveniencia Te equivocas Y no te niego Por un rato fue muy bueno Y no te niego De momento fui feliz Y aunque pensé Y aunque pensé que lo que diste Fue sincero Fue poco al lado De lo que yo te di Lo que te di Nadie lo compra con dinero Lo que te di Sin condición Fue amor del bueno Es que te di Mi corazón En un pañuelo Y recibí Sus restos En un trapo viejo Que seas feliz Te dejo ir Con lo que te di Tal vez buscabas otra cosa No doy amor por conveniencia Te equivocas Y no te niego Por un rato fue muy bueno Y no te niego De momento fui feliz Y aunque pensé Que lo que diste Fue sincero Fue poco al lado De lo que yo te di Lo que te di Nadie lo compra con dinero Lo que te di Sin condición Fue amor del bueno Es que te di Mi corazón En un pañuelo Y recibí Sus restos En un trapo viejo Que seas feliz Desde hoy Con lo que te di Sé que te di Sé que te di Todo Te lo di Ay te lo di Te lo di Te lo di Sé que te di Todo Y no te niego Que fui feliz Todo Te lo di Sé feliz Te lo di Sé feliz Y sé que te di Todo 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 Y no te lo di Yo no sé Cómo fue Dime que Cómo no me di Cuenta No sé Cómo fue Dime que Cómo no me di Cuenta No sé Cómo no me di a ti, bachata con inspiración, a ti princesa linda de mi corazón, amada tú eres para mí, como ramito de azahar, manzana y palomita de mi palomar, amor intenso más ancho que tus besos se han quedado en mi cara mujer, son como ceguizos de amor en mi piel, tus besos procurándome en esa canción, viven en la esquina de mi corazón, tus besos me enamoran me colman de bien, besos de ternura, besitos de miel, tus besos que me arrullan me dan la ilusión, balsa y perfume pa' mi corazón, hermosa luz es para mí, tus ojos mi revelación, no hay nada como el dulce que tiene tu voz, soy como el dulce que tiene tu voz, perfecta tú eres para mí, tu cuello y tus cabellos son, columna de palacio y orquídeas de sol, oh y orquídeas de sol, incienso y mi rampa, mi corazón, porque tus besos se han quedado en mi cara mujer, son como ceguizos de amor en mi piel, tus besos procurándome en esa canción, viven en la esquina de mi corazón, tus besos me enamoran me cubren de bien, besos de ternura, besitos de miel, tus besos que me arrullan me dan la ilusión, balsa y perfume pa' mi corazón, viste que el de amanecer, cúbreme con tu esplendor, muéstrame cuán alto y profundo es tu amor, cuán alto y profundo es tu amor, porque tus besos se han quedado en mi cara mujer, son como ceguitos de amor en mi piel, tus besos procurándome en esa canción, viven en la esquina de mi corazón, tus besos que me arrullan me colman de bien, besos de ternura, besitos de miel, tus besos me enamoran me dan la ilusión, balsa y perfume pa' mi corazón, guá, 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 guá Vives, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel Vives, revendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal, porque le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas Creo que debemos por las buenas terminar Sosteniendo lo poco que se salvó Sosteniendo lo poco que se salvó O me voy o te vas O me voy o te vas No, 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 no , no, no, no La esperanza, ¿dónde vas? Ocultando tu mirada, de tristeza abandonada, en la soledad. La esperanza, créeme, yo no quise hacerte mala, te suplico, me comprendas, si te dejo de él. La esperanza, te aseguro, que sin ti hoy nada tengo, que serás por siempre el ángel de mis sueños. La que estoy, ya me ves, suplicándote perdón, si en verdad te fallé, no juegues a mi intención. Cúlpame y entiérrame, en el pecho tu dolor, pero no te taches nunca. Cúlpame y entiérame, no me ignores, por favor. Qué difícil descubrir, vacío en tu mirada, donde ardía aquel incendio sobrenatural. Cúlpame y entiérrame, escondida en un rincón, con el mundo del revés, y que todo sea culpa de mi estupidez. Aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón, si en verdad te fallé, no juegues a mi intención. Cúlpame y entiérrame, en el pecho tu dolor, pero no te vayas nunca. Cúlpame y entiérame, en el pecho tu dolor, pero no te taches nunca. No me dejes, por favor. Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios, pero no te vayas nunca. Nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré, pueden borrar mi memoria, pueden robarme tu historia, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré, como olvidar tu sonrisa, como olvidar tu mirada, como olvidar que rezaba, para que no te marchieras. No me dejes, como olvidar tus labios. No me dejes, como olvidar tu mirada, como olvidar que volabas, como olvidar que aún te quiero. Más que a vivir, más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida Puedes negar que me querías Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar que rezabas Para que no te marchearas Como olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que a vivir, más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré 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 Te amará Te amará como yo Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele Porque me duele decirte Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que me duele decirte Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Dicen que las flores no dejaban De cantar tu nombre Tu nombre cariño Que las olas de los mares Te hicieron un chalte espuma De nubes y lirios Y la luna no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo Que no había visto un sol radiante Más bello que mi bendición Más bello que mi bendición Tenerte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Dicen que las palmas aplaudían Al oír tus pasos Tus pasos cariño Que los ríos salen de su cauce Al contemplar tus ojos Tus ojos divinos Y un lucero no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo Que no había visto luna llena Más bella que mi bendición Tenerte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Cuando me hablas Oigo un coro de amor parado El falsete de un te quiero Pegado a tu voz Que bendición Tenerte Tenerte Besarte 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 Andar de la mano contigo Mi cielo Mi cielo Mirarte Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Tenerte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mi cielo Mirarte Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Que bendición Dios Amor Amor Siento silencio En esta vieja habitación Desde que te fuiste de mi vida Sigo esperando que el viento sople a mi favor Y que traiga de vuelta la pasión que se robó Y cuantos momentos que vivimos tú y yo ¿Quién lo diría? Que esto acabaría Pero sigo insistiendo que todo tiene solución Hasta un ciego vería que marcharte fue un error Porque tú eres solo para mí Y una mirada y yo caí Enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti Desde el momento que te viví Enamorado por primera vez Cuántas promesas se han quedado sin cumplir Se han convertido en sueños sin un fin Pero sigo insistiendo Algún día volverás Y que traerás de vuelta Nuestra felicidad Y hay cuantos momentos que vivimos tú y yo Y yo, yo, yo diría que esto acabaría Pero sigo insistiendo que todo tiene solución Hasta un ciego vería que marcharte fue un error Porque tú eres solo para mí Y una mirada y yo caí Enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti Desde el momento que te viví Enamorado por primera vez Enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti Y una mirada y yo caí Enamorado por primera vez Enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti Desde el momento que te viví Enamorado por primera vez Enamorado por primera vez Enamorado por increíble Enamorado por primera vez Soy verdad Cúpido no te entiendo, alardeas de ejemplo, de juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas, y de tantas violetas, que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor, que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones, me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida, dale mi despedida, cuéntale las razones Cúpido no te entiendo, si la suerte me odia, y me ha dado herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una, mis febreros son largos aunque no sea tu intención Pues dile al amor, que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya no he fallado en ocasiones, me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida, dale mi despedida, cuéntale las razones Yes sir Me gusta mi bachata amiguita No quiero fechas en mi calendario, mis citas en mi horario si se trata de amor No me interesa oír más canciones, no quiero ver flores, si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos, evitando momentos de desilusión Dile al amor, que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya no he fallado en ocasiones, me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida, dale mi despedida, cuéntale las razones Ok, aventura I don't need no love in my life I don't need no love In my life I don't need no love In my life I don't need no love Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por alguien Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Invéntame Yo dígale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Invéntame Y dame como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Invéntame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Invéntame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Invéntame Inventa lo que un día Pudimos ser Invéntame Inventa lo que un día Pudimos ser Miенная Mi piel Inventa lo que un día A ver si se teR 요� No esperan Jueven Eloj Doce Dál Me Si me niegas en tu vida, entraré de contrabando, cuesta el beso que se pide, vale más el amor que es robado, tengo tanta mercancía, de un amor que no es trenado, se que otras lo querían, solo a ti te lo regalo, despierta junto a mi desmaquillada, te luce mi camino, es tuyo el otro lado de mi cama, por los días y las noches que me faltan. Ay que tú, tú eres más de lo que yo pedía, tanto te busqué, tanto te esperé, que llegué a pensar que no existías. Ay que tú, cambiaste el libro de mi biografía, fírmame la piel, yo soy tu papel, hagamos esta historia en cuautoría, tu vida en la mía. Si este amor es de una vida, yo manejo a contramar, muevo todas las señales, porque llegues a mis brazos, despierta junto a mi desmaquillada, te luce mi camisa de pijama. Ya quédate a dormir en esta cama, por los días y las noches que nos faltan. Ay que tú, tú eres más de lo que yo pedía, tanto te busqué, ay tanto te esperé, que llegué a pensar que no existías. Ay que tú, cambiaste el libro de mi biografía, fírmame la piel, yo soy tu papel, hagamos esta historia en cuautoría, tu vida en la mía. Tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo pedía, tú eres lo que tanto busqué y esperé, pensé que ya no existía. Ay, tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo pedía, perfecto de pieza a cabeza, tú eres lo que yo quería. Ay, tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo pedía, fírmame la piel, yo soy tu papel, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Papará, papará, papará Papará, papará, papará Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Papará, papará, papará Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Papará, papará, papará Aventura Amor, escucha las palabras de Romeo Será este un sueño que te perdí y que en verdad yo no te tengo Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible hoy de olvidar aquel romance apasionado Será posible hoy de decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho en llamar es como ver un pez de amar poder volar Y aunque te deje de amar es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también, señor, no olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Te sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Inventó el amor de Dios, dar instrucciones para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas la magia de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como un buen En fin de la volada tú saliste de la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar estando a tu lado Me enseñaste a querer Hiciste un año Fuiste mi profesor en el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer también Enséñame a olvidar esto que siento Y que eres tu niña querida La mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes Te amo tanto Que me da miedo No, no, no Será tu ego Tengo otro hombre con dinero Y si es así Pues trataré de enseñarme por completo La vida o sea en tus cartas de amor La soledad que me hace recordarte O las novelas Que tú verías tan ansiosa Tomando café Si me enseñaste a querer también Si me enseñaste a querer también Si no me olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo y a quien quiero Y quizás Este dolor Que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste Que me inventó el amor de Dios La intrusión es de evitar el sufrimiento Y es mejor que has herido Pero por lo menos verte Quizás porque rogué Una vez más tenerte Pero me he dado cuenta Que no vale tu presencia Si tu familia no me amas Cada mañanita Desierto mi infeliz Y yo soy uno de ellos Porque sufre por ti Papá me dijo Que no llores por mujeres Y porque eso es lo que hago Show me how to forget you Oh please mi amor No, no Show me how to forget you Oh please mi amor No, no, no De esta vez te quiero Con un divertido Y contigo una aventura Esta noche quiero volver a ver ti Vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a ver ti Vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a ver ti Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti Que el espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Era tan diferente Cuando estabas tú Sí que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil No hay nada más difícil No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Si no te hubiera sido Sería tan feliz La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Si no te hubiera sido Siguiera diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Si no te hubieras ido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel Como invierno Fuera de estación Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que lo olvido Yo prefiero dejarte partir Que ser tu prisionero Y no vayas por ahí Diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esa prueba de todo Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero bailar Y hasta lo eterno Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoró Cuando me enamoró A veces desespero Cuando me enamoró Cuando menos me los espero Me enamoró Se detiene el tiempo Donde viene el alma Al cuerpo Yo sonrío Cuando me enamoró Si la luna sería tu premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños Escuchas el llanto de mis lamentos En tus sueños No sigas dormida Que es verdadero No es un sueño No me alegro Que a veces el final No encuentres un momento Oh no Cuando me enamoró A veces desespero Cuando me enamoró Cuando menos me los espero Me enamoró Se detiene el tiempo Donde viene el alma Me viene el alma Al cuerpo Sonrío 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 Cuando me enamoró A veces desespero Cuando me enamoró Cuando menos me los espero Me enamoró Se detiene el tiempo Donde viene el alma Al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoró Yo bailo mi bachata Con mi muchachita buena Si Pues ella es vida Para mí No sé La flor que sueño En mi jardín Boque Y bailo mi bachata Con mi muchachita linda Eh Tu risa me corona La ilusión Y dicta el pulso De mi corazón Y bailo Y bailo Me siento Dichoso Contigo De tanto ser yo El elegido Para recibir La promesa De tu amor Y tu nombre Lo repito Una y otra vez La más Y la respuesta De mi fe Yo bailo Mi bachata Con mi muchachita buena Bachata que me arropa En la piel De una nube Con un manto De estrellas Y bailo Y bailo Mi bachata Con mi muchachita linda Bachata de horizonte Bachata de espuma Con falda de arena Yo bailo Yo bailo mi bachata Con mi muchachita buena Si Tus ojos son la fuente De mi luz Que dan al cielo Su vestido azul Mi bailo Mi bachata Muchachita linda La tierra gira Cuando me hablas Tú Y alegre El eje De mi norte Y sol Mi bailo Mi bailo Me siento Dichoso Contigo Contigo De tanto ser yo El elegido Para recibir La promesa De tu amor Y tu nombre Lo repito Una y otra vez La más fiel Respuesta De mi fe Yo bailo Mi bachata Con mi muchachita buena Bachata que me arropa En la piel De una nube Con un manto De estrellas Y bailo Mi bachata Con mi muchachita linda Bachata Bachata de horizonte Bachata de espuma Con falda de arena Yo bailo mi bachata Yo bailo mi bachata Y bailo mi bachata Y bailo mi bachata Yo bailo mi bachata Yo bailo mi bachata Yo bailo mi bachata Todo me importa Quien sea él Dígame usted Si he hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No haz conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Señor Relájate Que este martín Y calmará tu timidez Don't be shy Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No haz conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm black I'm black It feels good to be king Custosia Hey Listen I know what you like How about you and I Me and you Bailamos a chat Y luego you and I Me and you Terminamos en la casa Que me digo How about you and I Me and you Bailamos a chat Y bailamos a chat Y luego you and I Me and I Me and I Terminamos en la casa Me vamos a ir a la cara Para mí Yo and I Yo and I Me and you Yo and I 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 ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Y no, no vayas presumiendo amor Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir Existiendo esa extraña sensación Que me llena la piel Como invierno Fuera de estación Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que lo olvido No prefiero dejarte partir Y ser tu prisionero Y no vayas por ahí Y no vayas por ahí Dijendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas por ahí No, no vayas presumiendo amor Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser un perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí Si he pasado esa prueba de tu amor? Hay una flor Un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida Ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín Para cuidarla Aquella flor De pétalos dormidos A la que cuido Y con toda la alma Recupero el color Que había perdido Porque encontró Un cuidador que la regara Le fui poniendo Le fui poniendo Un poquito de amor Le fui abrigando En mi alma Y en el invierno De agua calor Para que no se dañara De aquella flor De aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia Y el olvido Le fui poniendo Le fui poniendo Un poquito de amor Le fui abrigando En mi alma Y en el invierno Le daba calor Para que no se dañara De aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya Me fui brindando cariño Un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el invierno Llenó mi jardín de color Para que nunca se vaya Ay, cuando la vi Me enamoré Y me la llevé Me la llevé ¡Ja, María! ¡Puerto Rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ataca, Sergio! ¡Uy! ¡Esto sigue! 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 Te pido de rodillas, luna no te vayas, alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré, si me dejas solo, con los sentimientos, que pasan como el viento, lo revuelven todo, y me vuelven loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo. Y hoy, no te perdonaré, si me dejas por dentro, con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Si me vuelves loco, te pido de rodillas, luna y mil perdones, que al llegar la aurora, no me digas adiós. No dejes ir el llanto, de tantas canciones, de una luna rota, como una guitarra, por tantas promesas, que se van volando, que me vuelven loco. Ay, 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 ay. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré Si me vuelves loco Y es que estoy loco, por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí, mintiéndotelo todo Y yo, no te perdonaré, no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas, luna no te vayas Formado que tu novio es un insípido aburrido Que eres una trabiente al frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no vale su dolor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la lo que soy muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Y eso no es prestada La mujer que ama Porque sigue siendo mía 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 El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la lo que soy muy bien, ya lo sabías Si tú te cansas, el día de tu hora Me quedo en tu espacio con risa Que solo te estará la novenía Porque sigues siendo mía, mía Me deseo lo mejor, lo mejor, soy yo, the king You know your heart is mine, and you'll love me forever You know your heart is mine, and you'll love me forever Baby, your heart is mine, and you'll love me forever Baby, your heart is mine, and you'll love me forever No te asombres, si una noche, en tu cuarto y nuevamente te agonía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la lo que soy muy bien, ya lo sabías Si tú te cansas, el día de tu hora Le digo a tu esposo con risa Que solo estresar a la mujer que ama Porque sigues siendo mía A la medida Muy pocas cosas en la vida Muy pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo Sin darte cuenta en su momento Lo verás A la medida Solo hallarás Lo que cabe en tu corazón Buscando afuera Es más certera una triste desilusión Creo que venimos A este mundo nada más Para aprender Y sin pensarlo Tarde o temprano Alguien te lo hará entender Alguien te lo hará entender Con tu permiso Con mis defectos A otro lado ya me voy Más nunca olvides Que yo te amé Con lo bueno y malo Que soy No hay hombre perfecto No hay Como el que buscaste En mí Perfecta Perfecta es la lluvia Que cae Y no lo que tú has De elegir Como inventaste Como inventaste Que era yo Esa infalible solución Te haría feliz Por siempre A tu corazón Tu hombre perfecto Será El que nunca a ti Llegará No hay hombre perfecto No hay No hay Como el que buscaste En mí Perfecta es la lluvia Que cae Y no lo que tú has De elegir Como inventaste Que era yo Esa infalible solución Y haría feliz Por siempre A tu corazón Tu hombre perfecto Será El que nunca a ti Llegará Y no lo que tú has Y no lo que tú has De elegir Y no lo que tú has Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Tú Eres el pecado más divino Una víbora sexual Calentora Me embeleces Con tus técnicas perversas Si te vieran Censurarán En tu cintura A mi tiemblo Al sentir De un narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer Del placer tan intenso Oh Amarrame a tu espaldar Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé Yo quiero ser Una luna en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y ahí brindaste el cruz y la mano Living for my night Ya sabes bien Soy bellaquito Y tú eres provocación No puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Amarrame a tu espaldar Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé Yo quiero ser Una luna en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y ahí brindaste el cruz y la mano Living for my night Ya sabes bien Soy bellaquito Y tú eres provocación Gusto 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 Salvaje Tú eres Erótica Y aberración Y yo seré tu esclavo Y si es a tu lado Puedo morir Puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo El sol Tal vez buscabas otra cosa Perdona Perdona los inconvenientes Y demoras Te confundías de persona No doy amor por conveniencia Te equivocas Y no te niego Por un rato Fue muy bueno Y no te niego De momento fui feliz Y aunque pensé Que lo que diste Fue sincero Fue poco al lado De lo que yo te di Lo que te di Nadie lo compra con dinero Lo que te di Sin condición Fue amor del bueno Es que te di Mi corazón En un pañuelo Y recibí Sus restos En un trapo Y llego Que seas feliz Te dejo ir Con lo que te di Tal vez buscabas otra cosa No doy amor por conveniencia Te equivocas Y no te niego Por un rato Por un rato Fue muy bueno Y no te niego De momento Fui feliz Y aunque pensé Que lo que diste Fue sincero Fue poco al lado De lo que yo te di Lo que te di Lo que te di Nadie lo compra con dinero Lo que te di Sin condición Fue amor del bueno Es que te di Mi corazón En un pañuelo Solo Y recibí Y recibí Sus restos En un trapo Viejo Que seas feliz Te dejo ir Te dejo ir Lo que te di Sé que te di Sé que te di Todo 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 Te lo di Eso no sé, cómo fue, dime qué, cómo no me di cuenta, no sé, cómo fue, dime qué, cómo no me di cuenta, no sé. A ti te canto, solo a ti, tu achata con inspiración, a ti princesa. De mi corazón, amada tú eres para mí, como ramito de azahar, manzana y palomita de mi palomar. Todo de mi palomar, amor intenso más ancho que el mar. Tus besos se han quedado en mi cara mujer, son como ceguizos de amor en mi piel. Tus besos procurándome en esa canción, viven en la esquina de mi corazón. Tus besos me enamoran, me colman de bien, besos de ternura, besitos de miel. Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión. Balsamo y perfume pa' mi corazón. Hermosa luz es para mí. Tus ojos mi revelación. No hay nada como el dulce que tiene tu voz. Soy como el dulce que tiene tu voz. Perfecta tú eres para mí. Guapu, guararap. Tu cuello y tus cabellos son. Guapu, guararap. Columna de palacio y orquillas de sol. Oh, y orquillas de sol. Guapu, guararap. Guapu, guararap. Guapu, guararap. Porque tus besos se han quedado en mi cara mujer, son como ceguizos de amor en mi piel. Tus besos procurándome en esa canción, viven en la esquina de mi corazón. Tus besos me enamoran, me cubren de bien, besos de ternura, besitos de miel. Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión. Pásame un perfume pa' mi corazón. Viste que de amanecer, tú, cúbreme con tu esplendor. Muéstrame cuán alto y profundo es tu amor. Oh, cuán alto y profundo es tu amor. Porque tus besos se han quedado en mi cara mujer, son como ceguitos de amor en mi piel. Tus besos procurándome en esa canción, viven en la esquina de mi corazón. Tus besos que me arrullan, me colman de bien, besos de ternura, besitos de miel. Tus besos me enamoran, me dan la ilusión. Pasa mi perfume pa' mi corazón. Para mi corazón Para mi corazón Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy O te vas Llevo Llevo Con tristeza Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Creo Que debemos Que debemos Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy O te vas Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal La, 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 la... La esperanza donde vas, ocultando tu mirada La tristeza abandonada, la soledad La esperanza, créeme, yo no quise hacerte mala Me suplico, me comprendas, si te dejo de... La esperanza te aseguro, que sin ti hoy nada tengo Que serás por siempre el ángel de mis sueños La que estoy, ya me ves, suplicándote perdón Y si en verdad te fallé, no fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame en el pecho tu dolor Pero no te mates nunca Y no me ignores por favor Fue difícil descubrir, lo vacío en tu mirada Donde ardía aquel incendio sobrenatural Escondida en un rincón, con el mundo del revés Y que todo sea culpa de mi estupidez Aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón Y si en verdad te fallé, no fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me dejes por favor No me dejes por favor Aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón Si en verdad te fallé, no fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame en el pecho tu dolor Pero no te mates nunca No me dejes por favor No me dejes por favor Yo 1921 No me dejes por favor No me dejes por favor Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Como olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida Puedes negar que me querías Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar que retomas Para que no te marcharas Para que no te marcharas Como olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¡Suscríbete! 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 "'Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tú, vení Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y él Mejor, por otros caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré Por ti, mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré Por ti, mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Dicen que las flores no dejaban de cantar Tu nombre, tu nombre cariño Que las olas de los mares te hicieron un chalte espuma De nubes y lirios Y la luna no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante Más bello que mi bendición Tenerte, besarte Andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Qué bendición Qué bendición Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos Tus pasos, cariño Que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos Tus ojos divinos Y un lucero no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto luna llena Más bella que mi bendición Tenerte, besarte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Qué bendición Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos El falsete El falsete de un te quiero pegado a tu voz Qué bendición Tenerte, besarte Andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Qué bendición Mi cielo, mirarte Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Qué bendición Qué bendición Yo te lo digo al oído Yo te lo digo al oído Yo te lo digo al oído Tonto silencio En esta vieja habitación Desde que te fuiste De mi vida Sigo esperando Que el viento sople a mi favor Y que traiga de vuelta La pasión que se robó Y cuantos momentos Que vivimos tú y yo ¿Y quién lo diría Que esto acabaría? Pero sigo insistiendo Que todo tiene solución Hasta un ciego vería Que marcharte fue un error Porque tú Tú eres solo para mí Y una mirada Y yo caí Enamorado por primera vez Y yo Yo solo vivo para ti Desde el momento Que te vi Enamorado Por primera vez Cuántas promesas Se han quedado Sin cumplir Se han convertido En sueños Sin un feeling Pero sigo insistiendo Que algún día Algún día volverás Y que traerás de vuelta Nuestra felicidad Nuestra felicidad Y hay cuantos momentos Que vivimos tú y yo Y yo Y yo diría Que esto acabaría Pero sigo insistiendo Que todo tiene solución Hasta un ciego vería Que marcharte fue un error Porque tú No eres solo para mí Y una mirada Y ya caí Enamorado por primera vez Y yo Yo solo vivo para ti Desde el momento Que te vi Enamorado por primera vez Y yo No eres solo para mí Y una mirada Y ya caí Enamorado por primera vez En la medicina Yo Yo solo vivo para ti Desde el momento Lo que te vi Enamorado por primera vez Enamorado por primera vez Enamorado por primera vez Enamorado por primera vez Y ya caí Enamorado por primera vez Cúpido no te entiendo, a las dejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cúpido no entiendo, si la suerte me odia Y me ha dado de herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis febreros son largos, aunque no sea tu intención Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Yes sir Me gusta mi bachata amiguita No quiero fechas en mi calendario Mis citas en mi horario, si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores, si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Dile al amor, que no es grato en mi vida Dile al amor, que no es grato en mi vida Dile al amor, que no es grato en mi vida Dile al amor, que no es grato en mi vida Dile al amor, que no es grato en mi vida Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por alguien Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que en mi te gusto Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle Y obligarle a que te ame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que en mi Lo que en mi te gusto Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Enventame 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 Si me niegas en tu vida Entraré de contrabando Cuesta el beso Cuesta el beso que se pide Vale más el que es robado Tengo tanta mercancía De un amor que no he estrenado Sé que otras Lo querían Solo a ti te lo regalo Despierta junto a mi desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Es tuyo el otro lado de mi cama Por los días Por los días y las noches que me faltan Ay que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay que tú Cambiaste el libro de mi biografía Fírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en cuautoría Tu vida en la mía Si este amor es de una vía Yo manejo a contramado Muevo todas las señales Porque llegues a mis brazos Despierta junto a mi desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Ya quédate a dormir Ya quédate a dormir en esta cama Por los días y las noches que nos faltan Ay que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Tanto te busqué Ay tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay que tú Tú Cambiaste el libro de mi biografía Fírmame la piel Fírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en cuautoría Tu vida en la mía Tú 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 eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Tú eres lo que tanto busqué Y esperé Pensé que ya no existía Tú Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Perfecto de pieza cabeza Tú Tú eres lo que yo quería Tú 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 eres lo que yo pediría Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pediría 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 Es como ver un pez de amar, poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también, señor, me olvidar es todo lo que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? Inventé el amor de Dios, dar instrucciones para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas la magia de tus besos, el fruto de este amor, lo veo como un muero En fin de la volada, tú saliste de la hora, hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar, estando a tu lado, me enseñaste a querer Hiciste un año, fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste a querer también, señor, me olvidar es todo lo que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto, que me da miedo volver a verte No, no, no Let me find out Será tu ego, tiempo o otro hombre con dinero Y si es así, pues trataré de enseñarme por completo La vida o sea en tus cartas de amor, la soledad que me hace recordarte O las novelas, que tú verías tan ansiosa, tomando café No, 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 no No, 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 no No me amas Cada mañanita despierto infeliz Y yo soy uno de ellos Porque sufre por ti Papá me dijo que no llores por mujeres Y por ti eso es lo que hago Show me how to forget you Oh please mi amor No, no Show me how to forget you Oh please mi amor No, no De esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura No, no De esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura No, no Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura No, no No, no De esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti Que el espejo no miente Me veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde está Si no te hubieras ido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal ¿Qué era tan diferente cuando estabas tú? Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no No, no me quedas glow, no te voy a tener nada menos No, 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 no! Ya no puedo seguir resistiendo a esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo Que me ha robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser un perdedor Porque te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero bailar Y hasta lo perdón Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos, menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Donde viene el alma al cuerpo Y sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños Escuchas el llanto de mis lamas En tus sueños No sigas dormida Que es verdadero, May No es un sueño, no Me alegro Que a veces al final No encuentres un momento Oh, no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos, menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Y sonrío Sonrío Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos, menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Y sonrío Sonrío Cuando me enamoro Yo bailo mi bachata Con mi muchachita buena Si, pues ella es vida para mí No sé La flor que sueño en mi jardín Boqueca Y bailo mi bachata Con mi muchachita linda Tu risa me corona la ilusión Y dicta el pulso de mi corazón Y bailo Me siento dichoso contigo De tanto ser yo el elegido Para recibir la promesa De tu amor De tu amor Y tu nombre lo repito Una y otra vez La más fiel respuesta De mi fe Yo bailo mi bachata Con mi muchachita buena Bachata que me arropa En la piel de una nube Con un manto de estrellas Y bailo mi bachata Con mi muchachita linda Bachata de horizonte Bachata de espuma Con falda de arena Yo bailo mi bachata Con mi muchachita buena Si, tus ojos son la fuente de mi luz Que dan al cielo su vestido azul Mi bailo mi bachata Muchachita linda La tierra gira cuando me hablas tú Y alegre el eje de mi norte y sol Mi bailo Mi bailo Me siento dichoso contigo De tanto ser yo el elegido Para recibir la promesa De tu amor Y tu nombre lo repito Una y otra vez La más fiel respuesta De mi fe Yo bailo mi bachata Con mi muchachita buena Bachata que me arropa En la piel de una nube Con un manto de estrellas Y bailo mi bachata Con mi muchachita linda Bachata de horizonte Bachata de espuma Con falda de arena Yo bailo mi bachata Yo bailo mi bachata Y bailo mi bachata Y bailo mi bachata Yo bailo mi bachata Yo bailo mi bachata Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Que bien te ves Te adelanto No me importa Quien sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Señor Adelate Este martín Y calmará tu timidez Don't be shy Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back I'm back It feels good to be king Custos Custos Hey Listen I know what you like I know what you like I have to do Me and you I and you I and you ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Y no, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir Desistiendo esa extraña sensación Que me llena la piel Como invierno Fuera de estación Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que lo olvido Yo prefiero dejarte partir Y ser tu prisionero Y no vayas por ahí Y no vayas por ahí Dijendo ser la dueña de mis sentimientos No, no, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Sí, prefiero ser el perdedor Que me lo ha dado todo Y no me queda nada más No, no, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que me lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí Si he pasado esa prueba de tu amor? Hay una flor Un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida Ya casi pálida Ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín Para cuidarla Aquella flor De pétalos dormidos A la que cuido Y con toda la alma Recupero el color Que había perdido Porque encontró un cuidador Que la regara Le fui poniendo Un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno De agua calor Para que no se dañara Y aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le erró el color Para que nunca se vaya De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia y el olvido Le fui poniendo Un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno Y en el invierno Le daba calor Para que no se dañara De aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Me fui brindando cariño un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el invierno llenó mi jardín de color Para que nunca se vaya Ay, cuando la vi me enamoré y me la llevé, me la llevé ¡Jala, Bahía! ¡Puerto Rico! ¡Ataca a serio! ¡Uy! ¡Entro Cine! ¡E-U-E-U-E-U! ¡E-U-E-U-E-U! ¡E-U-E-U! ¡E-U-E-U-E-U! Te pido de rodillas, luna no te baches, alúmbrale la noche A ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré, si me dejas solo, con los sentimientos que pasan como el viento. Lo revuelve en todo, y me vuelve loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor. No te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, que al llegar la aurora, no me digas adiós. No dejes ir el llanto, de tantas canciones, de una luna rota, como una guitarra. Por tantas promesas, que se van volando, que me vuelven loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor. No te perdonaré, si me vuelves loco. No te perdonaré, si me vuelves loco. No te perdonaré, si me vuelves loco. No te perdonaré, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor. No te perdonaré, si me vuelves loco. No te perdonaré, no te perdonaré, si me vuelves loco. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no vale su dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas en mi aventura, te digo a tu esposo con risas Y eso no es pesada por el que ama porque sigue siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas en mi aventura, te digo a tu esposo con risas Y eso no es pesada, la madre que ama porque sigue siendo mía Te deseo lo mejor, y el mejor soy yo, the king y 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 a la medida muy pocas cosas en la vida encontrarás y y con el tiempo sin darte cuenta en su momento lo verás a la medida solo hallarás lo que cabe en tu corazón buscando afuera es es más certera una triste desilusión creo que venimos a este mundo nada más para aprender y y y y sin pensarlo tarde o temprano alguien te lo hará entender con tu permiso con mis defectos a otro lado ya me voy más nunca olvides que yo te amé con lo bueno y malo que soy no hay hombre perfecto no hay como el que buscaste en mi perfecta perfecta es la lluvia que cae y no lo que tú has de elegir como inventaste que era yo esa infalible solución que haría feliz por siempre a tu corazón tu hombre perfecto será el que lo que nunca a ti llegará y 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 No hay hombre perfecto, no hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará Y puedo morir Encime tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Tú eres el pecado más divino Una víbora sexual calentora Me embeleces con tus técnicas perversas Que te vieran censurar en tu cintura Me tiemblo al sentir Tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Oh, sobra Amárrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé, yo quiero ser Una luna en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya arruinaste el cruz y la mar Living for my night, ya más Sabes bien, soy bellaquito Y tú eres provocación No puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Amárrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé, yo quiero ser Una luna en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya arruinaste el cruz y la mar Living for my night, ya más Sabes bien, soy bellaquito Y tú eres provocación Y yo seré tu esclavo Y si es a tu lado Puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Tal vez buscabas otra cosa Perdona los inconvenientes Perdona los inconvenientes Fue sincero Fue poco al lado de lo que yo te di Lo que te di Nadie lo compra con dinero Lo que te di sin condición Fue amor del bueno Es que te di mi corazón En un pañuelo Y recibí sus restos En un trapo viejo Que seas feliz Te dejo ir Con lo que te di Tal vez buscabas otra cosa No doy amor Por conveniencia Te equivocas Y no te niego Por un lado Fue muy bueno Y no te niego De momento Fui feliz Y aunque pensé Que lo que hice Fue sincero Fue poco al lado De lo que yo te di Lo que te di Nadie lo compra con dinero Lo que te di Sin condición Fue amor del bueno Es que te di Es que te di Mi corazón En un pañuelo Y recibí Sus restos En un trapo viejo Que seas feliz Te dejo ir Todo, todo, todo Para donde lo di Sé feliz Te dejo ir Sé que te di Todo, todo, todo Todo, todo Para donde lo di Eso Yo no sé Cómo fue Dime que Cómo no me di Cuenta No sé Cómo fue Dime que Cómo no me di Cuenta Cómo fue Cómo fue Cómo fue Cómo fue Bachata con inspiración Cómo fue Cómo fue A ti Princesa linda De mi corazón Oh, oh, oh De mi corazón Amada Tú eres Para mí Cómo fue Cómo fue Como ramito De azahar Cómo fue Cómo fue Cómo fue Cómo fue Manzana Y palomita De mi palomar Oh, oh, oh De mi palomar Amor inmenso Más ancho Que el mar Tus besos Se han quedado En mi cara Mujer Son como Ceguizos De amor En mi piel Tus besos Procurándome En esta canción Viven En la esquina De mi corazón Tus besos Me enamoran Me colman De bien Besos De ternura Besitos De bien Tus besos Que me arrullan Me dan la ilusión Balsamo Y perfume Pa' mi corazón Guararapu 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 Hermosa luces para mí, tu cuello y tus cabellos son, columna de palacio y orquí de asesor, oh, orquí de asesor, incienso y mirra para mi corazón, porque tus besos se han quedado en mi cara mujer, son como sellitos de amor en mi piel, tus besos procurándome en esa canción, viven en la esquina de mi corazón, tus besos me enamoran, me cubren de bien, besos de ternura, besitos de miel, tus besos que me arrullan, me dan la ilusión, pasame un perfume pa' mi corazón, viste que de amanecer, cúbreme con tu esplendor, muéstrame cuán alto y profundo es tu amor, oh, cual alto y profundo es tu amor, porque tus besos se han quedado en mi cara mujer, son como sellitos de amor en mi piel, tus besos procurándome en esa canción, viven en la esquina de mi corazón, tus besos que me arrullan, me colman de bien, besos de ternura, besitos de tus besos me enamoran, me dan la ilusión, pasame un perfume pa' mi corazón, pa' mi corazón Para mi corazón Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos Por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó Salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en santa paz O me voy O me voy O te vas 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 Que rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más? ¿Para que esto se termine en Santa Paz? ¿O me voy o te vas? ¿Por qué le das tantas vueltas ¿Por qué le das tantas vueltas ¿Por qué le das tantas vueltas? 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 Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar que rezaba Para que no te marchieras Como olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que vivir Más que nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes desecharme de tu vida Puedes negar que me querías Pero nunca te olvidar Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar que rezaba Para que no te marchieras Para que no te marchieras Pueden pasar tres mil años Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a hacer De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará Como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele Decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Más que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor Secreto Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre Eterno Nuestro amor Te juro que Nadie más Te amará Como yo Más hoy Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele Decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor Secreto Mi eterno amor Dicen que Las flores No dejaban De cantar Tu nombre Tu nombre Cariño Que las olas De los mares Te hicieron Un chal De espuma De nubes Y lirios Y la luna No se convenció Y bajó A mirarte El corazón Y al mirarte Dijo Que no había visto Un sol radiante Más bello Más bello Que mi bendición Tenerte Besarte Andar de la mano Contigo Mi cielo Mirarte Decirte Te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Dicen que las palmas Aplaudían Al oír Tus pasos Tus pasos Cariño Que los ríos Salen De su cauce Al contemplar Tus ojos Tus ojos Divinos Y un lucero No se convenció Y bajó Y bajó A mirarte El corazón Y al mirarte Dijo Que no había visto Luna llena Más bella Que mi bendición Tenerte Besarte 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 Andar de la mano Contigo Mi cielo Mi cielo Mirarte Mirarte Decirte Te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Cuando me hablas Oigo un coro De amor Para dos El falsete De un te quiero Pegado A tu voz Que bendición Tenerte Besarte Besarte Andar de la mano Contigo Mi cielo Mirarte Mirarte Decirte Te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Que bendición Que bendición Mi cielo Mirarte Mirarte Decirte Te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Que bendición Yo te lo digo No te lo digo No te lo digo Mundo silencio en esta vieja habitación Desde que te fuiste de mi vida Sigo esperando que el viento sople a mi favor Y que traiga de vuelta la pasión que se robó Y cuantos momentos que vivimos tú y yo Y quién lo diría que esto acabaría Pero sigo insistiendo que todo tiene solución Hasta un ciego vería que marcharte fue un error Porque tú eres solo para mí Y una mirada a ti ya caí Enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti Desde el momento que te viví Enamorado por primera vez Cuántas promesas Se han quedado sin cumplir Se han convertido en sueños Sin un fin Pero sigo insistiendo Algún día volverás Y que traerás de vuelta Nuestra felicidad Nuestra felicidad Y hay cuantos momentos Que vivimos que vivimos tú y yo Y quién lo diría Que esto acabaría Que esto acabaría Pero sigo insistiendo Que todo tiene solución Hasta un ciego vería Que marcharte fue un error Porque tú eres solo para mí Y una mirada a ti ya caí Enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti Desde el momento que te viví Enamorado por primera vez 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 Tu grupo favorito mami Cupido no te entiendo, hay las rejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelvo mañana A mi corazón ya me ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cupido no entiendo, si la suerte me odia Y me ha dado herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis febreros son largos aunque no sea tu intención Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya me ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Me gusta mi bachata amiguita No quiero fechas en mi calendario Mis citas en mi horario si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores, si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cupido Dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Ok, aventura No quiero ver flores, si se trata de amor Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Yo dígate a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Y cual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Si me niegas en tu vida Entraré de contrabando Cuesta el beso que se pide Vale más el que es robado Tengo tanta mercancía De un amor que no he estrenado Sé que otras lo querían Solo a ti te lo regalo Despierta Despierta junto a mi desmaquillada Te luce mi camisa Te luce mi camisa de pijama Estudio Estudio el otro lado de mi cama Por los días y las noches que me faltan Ay que tú Ay que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Tanto te esperé Que llegué Que llegué a pensar que no existías Ay que tú Cambiaste el libro de mi biografía Fírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en cuautoría Tu vida en la mía Si este amor es de una vía Yo manejo a contramano Muevo todas las señales Porque llegues a mis brazos Despierta junto a mi desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Ya quédate a dormir Ya quédate a dormir en esta cama Por los días y las noches que nos faltan Ay que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Ay tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay que tú Cambiaste el libro de mi biografía Fírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en cuautoría Tu vida en la mía Tu vida en la mía Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Tú eres lo que tanto busqué y esperé Pensé que ya no existía Perfecto de pieza cabeza Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Fírmame la piel Yo soy tu papel Pájate Möwe Pájate Möwe Para, 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 para. Tú, tú eres o que yo quería, tú eres o que yo pediría. Para, 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 para. ¡Altura! Amor, escucha las palabras del romeo ¿Será este un sueño que te perdí y que en verdad yo no te tengo? ¿Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo? ¿Será posible hoy de olvidar aquel romance apasionado? ¿Será posible hoy de decirte que por fin ya no te amo? Lo duro mucho en mi amar, es como ver un pez del mar a poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también, se me daño a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? Te invento el amor de Dios, dar instrucciones para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas la magia de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como un buen, el fin de la volada tú saliste de la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar, estando a tu lado Me enseñaste a querer, hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste de lo mal Si me enseñaste a querer también, enséñame a olvidar esto que siento Hoy que eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto que me da miedo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Let me find out Será tu ego, tiempo o otro hombre con dinero Y si es así, pues trataré de enseñarme por completo Ay Dios, serán tus cartas de amor, la soledad que me hace recordarte Por las maderas que tuve irías tan ansiosa tomando café Si eres otra persona tomando café Si te enseñaste a querer también, enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer de quien yo amo y a quien quiero Ay, quizás este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Que me inventó el amor de Dios, la intrusión es de evitar el sufrimiento Y Dios me ha concedido por lo menos verte, quizás porque rogué una vez más tenerte Pero me he dado cuenta que no vale tu presencia si tu amiga no me amas En cada mañanita despierto mi infeliz, y yo soy uno de ellos porque sufre por ti Papá me dijo que no llores por mujeres y por ti eso es lo que hago Show me how to forget you, oh please mi amor, no, no Show me how to forget you, oh please mi amor, no, no Esa noche quiero volver a ver también contigo una aventura Uh, 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 uh Esa noche quiero volver a ver también contigo una aventura Esta noche quiero volver a vestir y vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a vestir y vivir contigo una aventura Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz El ritmo de la vida me parece mal El ritmo de la vida me parece mal Tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentir? No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Si Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel Como invierno Fuera de estación Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que no olvido Yo prefiero dejarte partir Que ser tu prisionero Y no vayas por ahí Dijendo ser la dueña de mis sentimientos No 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 vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón No Y no me queda nada más Y no me queda nada más Si Prefiero ser un perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Que más quieres de mí Si he pasado esa prueba De tu amor Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero a la vida Y hasta lo espero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por tanto entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me lo espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Y sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños Y si en tus sueños Escuchas el llanto de mis En tus sueños No sigas dormido Que es verdadero No es un sueño No Me alegro Que a veces al final No encuentres un momento Cuando me enamoro Cuando me enamoro Y cuando menos me lo espero Cuando me enamoro Cuando me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Al cuerpo Y sonrío Cuando me enamoro Y sonrío Yo bailo Yo bailo mi bachanda Con mi muchachita buena Si Pues ella es vida para mi No se La flor que sueño en mi jardín Boque Y bailo mi bachanda Con mi muchachita linda Tu risa Tu risa me corona la ilusión Y dicta el pulso de mi corazón Y bailo Me siento dichoso contigo De tanto ser yo el elegido Para recibir la promesa De tu amor Y tu nombre lo repito Una y otra vez La mas fiel respuesta De mi fe Yo bailo mi bachanda Con mi muchachita buena Bachata que me arropa En la piel de una nube Con un manto de estrellas Y bailo mi bachanda Con mi muchachita linda Bachata de horizonte Bachata de espuma Con falda de arena Yo bailo mi bachanda Con mi muchachita buena Si tus ojos son la fuente Si tus ojos son la fuente de mi luz Que dan al cielo su vestido azul Mi bailo mi bachanda Y bailo mi bachanda Y bailo mi bachanda Y bailo mi bachanda Y bailo mi bachanda De tu amor Y tu nombre lo repito Una y otra vez La mas fiel respuesta De mi fe Yo bailo mi bachanda Con mi bachanda Con mi muchachita buena Bachata que me arropa En la piel de una nube Con un manto de estrellas Y bailo mi bachanda Con mi muchachita linda Bachata de horizonte Bachata de espuma Con falda de arena Yo bailo mi bachanda Y bailo mi bachanda Yo bailo mi bachanda Yo bailo mi bachanda Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no haz conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez Señor Relájate que este martín y calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no haz conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente I'm back I'm back It feels good to the king I'm back Hey, lumen, él me queme Pero na vez, imagina un fidel Bailamos a chat Y luego you and I need you Terminamos en la casa Y luego you and I need you Bailamos a chat Y luego you and I need you Y terminamos en la casa Y vamos en la casa Y luego you and I need you Me and you Me and I need you When I need you Bailamos en la casa Y luego yo y luego yo Y luego yo y luego yo Diga la vida Diga la vida ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo No me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir Desistiendo esa extraña sensación Que me llega la piel Y no vayas por ahí No me queda nada más No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Y no me queda nada más No, 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 no ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esa prueba de tu amor Hace una flor un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda el alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor Me fui abrigando en mi alma Y en el infierno dejaba calor Para que no se dañara Y aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor Le fui abrigando en mi alma Y en el infierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor y el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Me fui brindando cariño un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el invierno lleno mi jardín de color Para que nunca se vaya Ay cuando la vi me enamore Y me la lleve, me la lleve Y me la lleve, me la lleve, me la lleve Y me la lleve, me la lleve, me la lleve Y me la lleve, me la llave, me la lleve Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te pido de rodillas Una y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna roca Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Te pido de rodillas Luna no te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Formado Formado que tu novio Es un insípido Aburrido Que eres Obrata Y el tan frío Dice tu amiguita Que es celoso No quiere que sea Tu amigo Sospecha Que soy un pirata Y no vale su dolor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía 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 No te hagas La loca Eso muy bien Ya lo sabías Si tú te casas Sería aventura Te digo A tu esposo Con risas Que soy Desprestada La mujer Que me ama Porque Sigue siendo mía 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 te hago mía, bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida, eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías, si no te casas el día de tu hora, le tengo a tu espacio con pisa, porque solo te estará la novena que porque sigues siendo mía, 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 You know your heart is mine, and you'll love me forever. Baby, your heart is mine, and you'll love me forever. Baby, your heart is mine, and you'll love me forever. No te asombres si una noche entro tu cuarto y nuevamente te hago mía. Y conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, y a mí me mía. No te hagas la loca, eso muy bien, ya lo sabías. Si tú te casas, el día de tu moral deriva a tu esposo, confías. Que solo estresarán la mujer que ama, porque sigues siendo mía. A la medida, muy pocas cosas en la vida encontrarás. Y con el tiempo, sin darte cuenta en su momento, lo verás. A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón. Buscando afuera, es más certera una triste desilusión. Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender. Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy. Mas nunca olvides, que yo te amé, con lo bueno y malo que soy. No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí. Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. Como inventaste que era yo, esa infalible solución. Te haría feliz, que haría feliz por siempre a tu corazón. Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará. No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí. Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. Como inventaste que era yo, como inventaste que era yo, esa infalible solución. Que haría feliz por siempre a tu corazón. Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará. Y puedo morir, encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama. Sobre dosis de sexo, tú eres el pecado más divino, una víbora sexual calentora. Me embeleces con tus técnicas perversas, si te dieran censura, la harán tu cintura. Ahora tiemblo al sentir, tu narcótico efecto, que se me exploten los sesos, del placer tan intenso. Amarrame a tu espalda, yo me presto, en tu escuelita, dame clase de placer. Bebé, yo quiero ser un alumno en tu pecho, voy a volver a mi niña. Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios. Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión. Ya le brindaste el cruz y la mar, living for my night, ya más. Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación. No puedo morir encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama. Sobre dosis de sexo, amarrame a tu espalda, yo me presto, en tu escuelita, dame clase de placer. Bebé, yo quiero ser un alumno en tu pecho, voy a volver a mi niña. Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios. Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión. Ya le brindaste el cruz y la mar, living for my night, ya más. Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación. Salvaje, tú eres erótica y una aberración. Y yo seré tu esclavo y sigues a tu lado. Puedo morir encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobre dosis de sexo. Tal vez buscabas otra cosa, perdona los inconvenientes. Y demoras, te confundías de persona, no doy amor por conveniencia, te equivocas. Y no te niego, por un rato fue muy bueno, y no te niego, de momento fui feliz. Y aunque pensé que lo que diste fue sincero, fue poco al lado de lo que yo te di. Lo que te di, nadie lo compra con dinero, lo que te di sin condición, fue amor del bueno. Es que te di mi corazón en un pañuelo, y recibí sus restos en un trapo viejo. Que seas feliz, te dejo ir, con lo que te di. Tal vez buscabas otra cosa, no doy amor por conveniencia, te equivocas. Y no te niego, por un rato fue muy bueno, y no te niego, de momento fui feliz. Y aunque pensé que lo que diste fue sincero, fue poco al lado de lo que yo te di. Lo que te di, nadie lo compra con dinero, lo que te di sin condición, fue amor del bueno. Es que te di mi corazón en un pañuelo, y recibí sus restos en un trapo viejo. Que seas feliz, te dejo ir, con lo que te di. Sé que te di todo, sé que te di todo, y no te niego que fui feliz. Todo, 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 nada, donde lo di, eso. No sé, cómo fue, dime qué, cómo no me di cuenta, no sé, cómo fue. Dime qué, cómo no me di cuenta, no sé, cómo fue. A ti te canto solo a ti, tu achata con inspiración, a ti princesa linda de mi corazón. Tus ojos mi revelación, no hay nada como el dulce que tiene tu voz. Soy como el dulce que tiene tu voz. Perfecta tú eres para mí, tu cuello y tus cabellos son, columna de palacio y orquídeas de sol. Oh, y orquídeas de sol, mi incienso y mi rampa, mi corazón. Porque tus besos se han quedado en mi cara, mujer, son como ceñitos de amor en mi piel. Tus besos procurándome en esa canción, viven en la esquina de mi corazón. Tus besos me enamoran, me cubren de bien, besos de ternura, besitos de miel. Y tus besos que me arrullan, me dan la ilusión, pasame un perfume pa' mi corazón. Viste que hay de amanecer, cúbreme con tu esplendor, muéstrame cuán alto y profundo es tu amor. Oh, cuán alto y profundo es tu amor. Tus besos se han quedado en mi cara, mujer, son como ceñitos de amor en mi piel. Tus besos procurándome en esa canción, viven en la esquina de mi corazón. Tus besos que me arrullan, me colman de bien, besos de ternura, besitos de miel. Tus besos me enamoran, me dan la ilusión, pasame un perfume pa' mi corazón. Pa' mi corazón. Pa' mi corazón. Música Vives, acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien, comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel. Música Vives, reventando según tú todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer. Música Llevo, con tristeza en mi espalda, tu desdicha. Música 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 te olvidaré, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Voy a hacer de cuenta que no exististe, tú de mí, olvida que un día me viste, ya lo ves, los dos nos equivocamos, y es mejor, por otros caminos sigamos, y que esta despedida sea por el bien de todos, inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más, te amará como yo, más hoy, por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré, por ti, mi viaje sin boleto, y la distancia siempre serás, mi eterno amor secreto. Porque entre nosotros, no hay distancia, ni tiempo, ni espacio, será siempre eterno nuestro amor. Te juro que nadie más, te amará como yo, más hoy, por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré, por ti, mi viaje sin boleto, y en la distancia siempre serás, mi eterno amor secreto. Dicen que las flores, no dejaban de cantar tu nombre, tu nombre cariño, que las olas de los mares, te hicieron un chal de espuma, de nubes y lirios, y la luna no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante, más bello que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, que bendición. Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos, tus pasos cariño, que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos, tus ojos divinos, y un lucero no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto luna llena, más bella que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, que bendición. Cuando me hablas oigo un coro de amor parado, el falsete de un te quiero pegado a tu voz, que bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, que bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición, qué bendición. Con tu silencio, en esta vieja habitación, desde que te fuiste, de mi vida, sigo esperando, que el viento sople a mi favor, y que traiga de vuelta, la pasión que se robó, y cuantos momentos, que vivimos tú y yo, y quién lo diría, que esto acabaría, pero sigo insistiendo, que todo tiene solución, hasta un ciego vería, que marcharte fue un error, porque tú, tú eres solo para mí, y una mirada, y yo caí, enamorado por primera vez. Y yo, yo solo vivo para ti, desde el momento, que te vi, enamorado, por primera vez. Cuántas promesas, se han quedado, sin cumplir, se han convertido en sueños, sin un fin, pero sigo insistiendo, algún día volverás, y que traerás de vuelta, nuestra felicidad. Y cuantos momentos, que vivimos tú y yo, y quién lo diría, que esto acabaría, pero sigo insistiendo, que todo tiene solución, hasta un ciego vería, que marcharte fue un error, porque tú, no eres solo para mí, y una mirada, y yo caí, enamorado por primera vez. Y yo, yo, yo solo vivo para ti, desde el momento, que te vi, enamorado por primera vez. Y yo, enamorado por primera vez. no eres solo para mí, y una mirada, y ya caí, enamorado por primera vez. de la vida. Bebidela. De la vida, y un 거야, ya caí, no esật, nunca te digo, de la vida, porque láser, y una mirada, la Zachara Edunco, Tu grupo favorito mami Cúpido no te entiendo, hay las dejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelvo mañana A mi corazón ya han fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cúpido no te entiendo, si la suerte me odia Y me ha dado herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas cuna Mis febreros son largos, aunque anocia tu intención Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Quiero fechas en mi calendario Mis citas en mi horario si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores, si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Convido Dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Ok, aventura I don't need no love in my life 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 Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Yo dígale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazme sentir Lo que en mi te gustó Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazme sentir Lo que en mi te gustó Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ese es Qué es lo que se ve Si me niegas en tu vida Entraré de contrabando Cuesta el beso que se pide Vale más el que es robado Tengo tanta mercancía De un amor que no he estrenado Sé que otras lo querían Solo a ti te lo regalo Despierta junto a mi desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Estudio el otro lado de mi cama Por los días y las noches que me faltan Ay, que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay, que tú Cambiaste el libro de mi biografía Fírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en cuautoría Tu vida en la mía Si este amor es de una vía Yo manejo a contramano Yo manejo a contramano Muevo todas las señales Muevo todas las señales Ya quédate Ya quédate a dormir en esta cama Por los días y las noches que nos faltan Ay, que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Ay, tanto te esperé Que llegué Que llegué a pensar que no existías Ay, que tú Cambiaste el libro de mi biografía Fírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en cuautoría Tu vida en la mía Tu vida en la mía Perfecto de pieza a cabeza Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Fírmame la piel Yo soy tu papel ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo pedía Tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo pedía Tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo pedía Tú eres lo que yo pedía Como ahora, escucha las palabras de la conversión Será este un sueño que te perdí, que en verdad yo no te tengo Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible hoy de olvidar aquel romance apasionado Será posible hoy de decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho en mi amar, es como ver un pez del mar a poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también, se me da a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, el amor a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? Te invento el amor de Dios, dar instrucciones para evitar el sufrimiento Te llevo en mis venas, la magia de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como un buen, el fin de la volada, tú saliste de la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar, estando a tu lado, me enseñaste a querer Si me hiciste un año, fuiste mi profesor en el amor Y en tus clases de amor, no me enseñaste de lo mal Si me enseñaste a querer también, enséñame a olvidar esto que siento Y que eres tu niña querida, el amor a quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto, que me da miedo volver a verte No, no, no Let me find out Será tu ego, tiempo o otro hombre con dinero Y si es así, pues trataré de enseñarme por completo A mi Dios, a tus cartas de amor, la soledad que me hace recordarte O las maderas que tuve irías tan ansiosa, tomando café Y que eres tu niña querida, el amor a quien yo amo y a quien quiero Y que eres tu niña querida, el amor a quien yo amo y a quien yo amo y a quien quiero Y que eres tu niña querida, el amor a quien yo amo y 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 No me amas Porque la mañanita Descierto me infeliz Y yo soy uno de ellos Porque sufre por ti Papá me dijo Que no llores por mujeres Y por ti eso es lo que hago Show me How to forget you Oh please mi amor No, no Show me How to forget you Oh please mi amor No, no, no Esta noche quiero volver a ver ti Y contigo una aventura No, no, no Esta noche quiero volver a ver ti Y contigo una aventura No, no, no Esta noche quiero volver a ver ti Y contigo una aventura No, no, no Esta noche quiero volver a ver ti Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal ¿Qué era tan diferente cuando estabas tú? ¿Qué era tan diferente cuando estabas tú? Si que era tan diferente cuando estabas tú ti, sufriendo en la espera de verte llegar, el frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás, si no te hubieras ido sería tan feliz, no hay nada más difícil que vivir sin ti, sufriendo en la espera de verte llegar, que más quieres a mí si he pasado esta prueba de tu amor y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor, Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentir? No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo a esa extraña sensación Que me llena la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo Yo prefiero ser el amor Sí, prefiero ser un perdedor Porque te lo ha dado todo Y no me queda nada más, no me queda nada más ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de todo? Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ver y hasta lo espero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla De tus deseos, de tus deseos Pero por dentro, entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Cuando me enamoro, se detiene el tiempo Cuando me viene el alma al cuerpo Sonrío cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamas Y si en tus sueños no sigas dormido Que es verdadero, ay, no es un sueño, no Me alegro que a veces al final no encuentres un momento Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Cuando me enamoro, se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío, sonrío Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Y sonrío, sonrío Cuando me enamoro Música Yo bailo mi bachanda con mi muchachita buena Sí, pues ella es vida para mí No sé, la flor que sueño en mi jardín Y bailo mi bachanda con mi muchachita linda Tu risa me corona la ilusión Y dicta el pulso de mi corazón Y bailo, me siento dichoso contigo De tanto ser yo el elegido Para recibir la promesa de tu amor Y tu nombre lo repito una y otra vez La más fiel respuesta de mi fe Yo bailo mi bachanda con mi muchachita buena Bachanda, bachanda que me arropa en la piel de una nube Con un manto de estrellas Y bailo mi bachanda con mi muchachita linda Bachanda de horizonte Bachanda de espuma con falda de arena Yo bailo mi bachanda con mi muchachita buena Si, tus ojos son la fuente de mi luz Que dan al cielo su vestido azul Mi bailo mi bachanda con mi muchachita linda La tierra gira cuando me abrazo Y alegre el eje de mi norte y sol Y bailo, me siento dichoso contigo Contigo, de tanto ser yo el elegido Para recibir la promesa de tu amor Y tu nombre lo repito una y otra vez La más fiel respuesta de mi fe Yo bailo mi bachanda con mi muchachita buena Bachanda que me arropa en la piel de una nube Con un manto de estrellas Y bailo mi bachanda con mi muchachita linda Bachanda de horizonte Bachanda de espuma con falda de arena Yo bailo mi bachanda Yo bailo mi bachanda Y bailo mi bachanda Y bailo mi bachanda Yo bailo mi bachanda Yo bailo mi bachanda Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no haz conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tus desnudes Si quiero, dale lágrate, este martín y calmará tu timidez Don't be shy Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no haz conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver Es que te parece prudente esta propuesta indecente Se trata bien de estar bien Custosia Hey Listen I know what you like I know I know I know I know I know I know That realization of daughter Gracias por relateditos when me wnospender Brud hunt ällt molecules Claro que attempt T Эnto booty Trude Lo ANG ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar, daré siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentir? No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo No me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir Desistiendo esa extraña sensación Que me llena la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Que me has robado el corazón Y no me queda nada más No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más Y no me queda nada más No me queda nada más Hay una flor Un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida Ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín Para cuidarla Aquella flor De pétalos dormidos A la que cuido Y con toda la alma Recupero el color Que había perdido Porque encontró Un cuidador Que la regara Le fui poniendo Un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno De agua calor Para que no se dañara De aquella flor De aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le trae el color Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya De aquella flor Mi alma Y en el invierno Mi alma Le daba calor Para que no se dañara De aquella flor De aquella flor De aquella flor Y el dueño soy yo Y he prometido Y he prometido cuidarla Para que nunca se va Para que no se vaya Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Puerto Rico Ataca Sergio ¡Uy! ¡Dentro, sigue! Te pido de rodillas Luna, no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Yo no te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna De una luna rota De una luna rota Como una cristal No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te perdonaré 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 Sospecha que soy un pirata y no vale su dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora, te digo a tu esposo con risas Que soy despestada la mujer que ama, porque sigue siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo rima No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora, te digo a tu esposo con risas Que soy despestada la mujer que ama, porque sigue siendo mía Me deseo lo mejor, lo mejor, soy yo, the king You know your heart is mine, and you'll love me forever You know your heart is mine, and you'll love me forever Baby, your heart is mine, and you'll love me forever Baby, your heart is mine, and you'll love me forever No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, eres mía, mía, mujer, mía, no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora, de dinero a tu esposo con risas Que solo estresada la mujer que ama, porque sigue siendo mía Música Música Y con el tiempo, sin darte cuenta en su momento, lo verás. A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón. Buscando afuera, es más certera una triste desilusión. Creo que venimos a este mundo nada más para aprender. Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender. Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy. Música 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 Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual calentora, me embeleces con tus técnicas perversas y te dieran censurar en tu cintura. Ahora tiemblo al sentir un narcótico efecto, que se me exploten los sesos del placer tan intenso. Amárrame a tu espalda, yo me presto, en tu escuelita dame clase de placer, bebé yo quiero ser un alumno en tu pecho, voy a volver a mi niña, quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios, si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión. Ya le brindaste el cruz y la mar, sabes bien soy bellaquito y tú eres provocación. No puedo morir, encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobredosis de sexo. Amárame a tu espalda, yo me presto, en tu escuelita dame clase de placer, bebé yo quiero ser un alumno en tu pecho, voy a volver a mi niña, quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios, si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión. Y ahí brindaste el cruz y la mar, sabes bien soy bellaquito y tú eres provocación. Gustavo, salvaje, tú eres erótica y de aberración, y yo seré tu esclavo y sigues a tu lado. Puedo morir, encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobredosis de sexo. Tal vez buscabas otra cosa, perdona los inconvenientes y demor. Te confundías, te confundías de persona, no doy amor por conveniencia, te equivocas. Y no te niego, por un rato, fue muy bueno, y no te niego, de momento fui feliz. Y aunque pensé que lo que diste fue sincero, fue poco al lado de lo que yo te di. Lo que te di, nadie lo compra con dinero, lo que te di sin condición, fue amor del bueno. Es que te di mi corazón en un pañuelo, y recibí sus restos en un trapo viejo. Que seas feliz, te dejo ir, con lo que te di. Tal vez buscabas otra cosa, no doy amor por conveniencia, te equivocas. Y no te niego, por un rato, fue muy bueno, y no te niego, de momento fui feliz. Y aunque pensé que lo que diste fue sincero, fue poco al lado de lo que yo te di. Lo que te di, nadie lo compra con dinero, lo que te di sin condición, fue amor del bueno. Es que te di mi corazón en un pañuelo, y recibí sus restos en un trapo viejo. Que seas feliz, te dejo ir, con lo que te di. Sé que te di todo, sé que te di todo, sé que te di todo, y no te niego que fui feliz. Sé que te di todo, sé que te di todo, sé que te di todo, y no te niego que fui feliz. Yo no sé, cómo fue, dime qué, cómo no me di cuenta, no sé. Cómo fue, dime qué, cómo no me di cuenta, no sé. Cómo fue, dime qué, cómo fue, dime qué, cómo fue, dime qué. A ti te canto solo a ti, tu achata con inspiración, a ti princesa linda de mi corazón, amada tu eres para mi, como ramito de azahar, manzana y palomita de mi palomar. Por lo de mi palomar, amor intenso más ancho que el mar, tus besos se han quedado en mi cara mujer, son como ceguizos de amor en mi piel, tus besos procurándome en esa canción, viven en la esquina de mi corazón, tus besos me enamoran, me colman de bien, besos de ternura, besitos de miel, tus besos que me arrullan me dan la ilusión, balsamo y perfume pa' mi corazón. Guararap, guapu, guararap, Guararap, guapu, guararap mi corazón Hermosas luces para mi, tus ojos mi revelación No hay nada como el dulce que tiene tu voz Soy como el dulce que tiene tu voz Perfecta tu eres para mi, tu cuello y tus cabellos son Columna de palacio y orquídeas de sol Oh, y orquídeas de sol Incienso y mi rampa, mi corazón Porque tus besos se han quedado en mi cara, mujer Son como ceñitos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esa canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos me enamoran, me cubren de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión Pasa muy perfume pa' mi corazón Viste que de amanecer Cúbreme con tu esplendor Muéstrame cuán alto y profundo es tu amor Cuán alto y profundo es tu amor Tus besos se han quedado en mi cara, mujer Son como ceñitos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esa canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos que me arrullan, me colman de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos me enamoran, me dan la ilusión Pasa muy perfume pa' mi corazón Para mi corazón Para mi corazón Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto Para que esto se termine en Santa Paz O me voy O te vas Llevo Con tristeza En mi espalda En mi espalda Creo Creo Que Que debemos por las buenas Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy O te vas O me voy O te vas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La esperanza te aseguro Que sin ti hoy nada tengo Que serás por siempre el ángel Lo de mis sueños Aquí estoy, ya me ves Suplicándote perdón Si en verdad te fallé No fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te taches nunca Y no me ignores por favor Fue difícil descubrir El vacío en tu mirada Donde ardía aquel incendio Sobrenatural Escondida en un rincón Con el mundo del revés Y que todo sea culpa De mi estupidez Aquí estoy, ya me ves Suplicándote perdón Si en verdad te fallé No fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me ignores por favor No me ignores por favor No me ignores por favor Aquí estoy, ya me ves Suplicándote perdón Si en verdad te fallé No fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me dejes por favor Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Para que no te olvidaré Para que no te marchieras Como olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que no te olvidaré Más que nada Más que nada Más que nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes desecharme Puedes negar que me querías Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar que reto más Para que no te marchieras Para que no te marchieras Como olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré 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 Voy, voy a hacer, de cuenta que no exististe Tú, de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor, otros caminos sigamos Y que esta despedida, sea por el bien de todos Inventaré algún modo, para vivir sin ti Te juro que nadie más, te amará como yo Más doy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré Por ti, mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros, no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más, te amará como yo Más doy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré Por ti, mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Dicen que las flores no dejaban de cantar Tu nombre, tu nombre cariño Que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma De nubes y lirios Y la luna no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante Más bello, más bello que mi bendición Tenerte, besarte Andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Que bendición Dicen que las palmas aplaudían al oír Tus pasos Tus pasos cariño Que los ríos salen de su cauce Al contemplar tus ojos Tus ojos divinos Y un lucero no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto luna llena Más bella que mi bendición Tenerte Tenerte Besarte 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 Andar de la mano contigo Mi cielo Mi cielo Mirarte Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Cuando me hablas oigo un coro de amor parado El falsete El falsete de un te quiero pegado a tu voz Que bendición Tenerte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Que bendición Que bendición Mi cielo Mirarte Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Que bendición Yo te lo digo Yo te lo digo Mundo silencio en esta vieja habitación Desde que te fuiste de mi vida Sigo esperando que el viento sople a mi favor Y que traiga de vuelta la pasión que se robó Y cuantos momentos que vivimos tú y yo Y que lo diría que esto acabaría Pero sigo insistiendo que todo tiene solución Hasta un ciego vería que marcharte fue un error Porque tú eres solo para mí Y una mirada y yo caí Enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti Desde el momento que te viví Enamorado por primera vez Cuántas promesas se han quedado sin cumplir Se han convertido en sueños sin un fin Pero sigo insistiendo Algún día volverás Y que traerás de vuelta nuestra felicidad Y cuantos momentos que vivimos tú y yo Y que lo diría que esto acabaría Pero sigo insistiendo Que todo tiene solución Hasta un ciego vería Que marcharte fue un error Porque tú no eres solo para mí Y una mirada y yo caí Enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti Y yo, yo solo vivo para ti Desde el momento que te viví Enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti Y yo, yo solo vivo para ti Enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti Desde el momento que te vi Enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti Tu grupo favorito mami Cúpido no te entiendo, hay las rejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelvo mañana A mi corazón ya me ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cúpido no entiendo, si la suerte me odia Y me ha dado herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis febreros son largos aunque no sea tu intención Pues dile al amor que no toque mi puerta Yo no estoy en casa, que no vuelvo mañana A mi corazón ya me ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Yes sir Me gusta mi bachata amiguita No quiero fechas en mi calendario Mis citas en mi horario, si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores, si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelvo mañana A mi corazón ya me ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Ok, aventura I don't need no love in my life I don't need no love In my life I don't need no love Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por alguien Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Yo dígale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Y cual la piel Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame Como yo Como yo Construye con sus años Ni existir Ni existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Si me niegas en tu vida Entraré de contrabando Cuesta el beso Que se pide Vale más el que es robado Tengo tanta mercancía De un amor que no he estrenado Sé que otras lo querían Solo a ti te lo regalo Despierta junto a mí Desmaquillada Te luce mi camisa De pijama Es tuyo el otro lado De mi cama Por los días Y las noches Que me faltan Ay que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay que tú Ay que tú Cambiaste el libro De mi biografía Fírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia En cuautoría Tu vida en la mía Si este amor es de una vía Yo manejo a contramar Muevo todas las señales Porque llegues a mis brazos Despierta junto a mí Desmaquillada Te luce mi camisa De pijama Ya quédate a dormir En esta cama Por los días Y las noches Que nos faltan Ay que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Ay tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay que tú Cambiaste el libro De mi biografía Fírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia En cuautoría Tu vida en la mía Tu vida en la mía Tu eres lo que yo quería Tu eres lo que yo pedía Tu eres lo que tanto busqué Y esperé Pensé que ya no existía Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Perfecto de pieza a cabeza Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Fírmame la piel Yo soy tu papel Papá, papá, papá Papá, papá Tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo pedía Papará, papará, papará Papará, papará, papará Tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo pedía Tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo pedía Papará, papá Aventura Como hoy, escucha las palabras de Romeo Si era este sueño que te perdí, que en verdad yo no te tengo Cuanto quisiera, cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible, hoy de olvidar aquel romance que ha paseado Será posible, un día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho en mi amar, es como ver un pez del mar, poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también, señor, no olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Enseñar a este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Invento el amor de Dios, dar instrucciones para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas la magia de tus besos El fruto de este amor, lo veo como un buen En fin de la olada, tú saliste de la hora, hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar, estando a tu lado Me enseñaste a querer, hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste a querer también, enseñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto, que me da miedo volver a verte No, no, no Let me find out